La magia de la radio vive, cruza fronteras e impacta con debates, posiciones de alto nivel y la participación de los oyentes. A partir de este momento, todos juegan. Bajo la conducción del doctor Edgardo Barreto y los comentarios del profesor Javier Castel, junto a un grupo de amigos, analizan el deporte, lo social, lo político y todos los temas de interés para Barranquilla y el Caribe. Aquí comienza Todos Juegan. Han Protein Whey, alimento en polvo a base de proteína aislada de soya que contiene proteína de suero de leche enriquecido con vitaminas y minerales como hierro, prebióticos FOS, vitamina D y C, la cual apoya el crecimiento y reparación del tejido de todo el cuerpo. Han Protein Whey nos puede ayudar a aumentar la masa muscular debido a su aporte importante de proteína. No contiene azúcar. Mis entrenamientos los acompaño con la mejor proteína. Yo cuido mi cuerpo, cuido mi masa muscular haciendo ejercicio acompañado de Han Protein Whey. Te la recomiendo. Han Protein Whey. En un rincón del romántico barrio El Prado está Palermo. Un agradable espacio donde podrás disfrutar la exquisitez de la gastronomía italiana y argentina. Palermo, en la esquina de la calle 68 con la carrera 60. Palermo, carnes y pastas. Reservas 316-044-8951. Ya no tienes que ir a Italia para disfrutar de su exquisita gastronomía. En Barranquilla está Pasta Divina, el más hermoso y auténtico restaurante italiano de la ciudad. Te esperamos en la calle 79, número 5136. Reservas 323-234-5506. Pasta Divina, una vera delicia. La formación que buscas para tus hijos en grupos pequeños, casi personalizada, con actividades extracurriculares, comprensión lectora y lectura crítica. This is the best education you can give your children. Y por supuesto, enfatizamos en el bilingüismo. Colegio Nuestra Señora de las Mercedes. Matrículas abiertas desde el primer grado en primaria y bachillerato. Calle 71, número 4141, 318-805-8162. Colegio Nuestra Señora de las Mercedes. Formando niños y jóvenes competentes para el futuro. Restaurante Sabor a Pueblo. Típico, criollo, sabroso y casero. Restaurante Sabor a Pueblo. Desayunos, zancochos, arroces, chicharrón, bebidas, carnes a la brasa. Carrera 21, número 11-143. Vía la cordialidad en el corredor gastronómico y cultural de Baranoa. Sabor a Pueblo. El que activa tu memoria cultural y gastronómica. Sabor a Pueblo. El original. Baranoa, Baranoa. Envíos para y desde Colombia a cualquier ciudad de los Estados Unidos. Hazlo por Jaime Benvíos. Tarifas bajas, entrega rápida, fácil y sin complicaciones. Jaime Benvíos. Celular y WhatsApp. 786-543-9460. www.jaimebenvíos.com Confíanos tus sueños. Lo hacemos con seguridad y pasión. Todos Juegan es una ventana exclusiva para dar a conocer su marca, producto o servicio. Escribimos, grabamos y producimos jingles, spots y cuñas radiales creativas. Si quieres ser parte de nuestra parrilla publicitaria, contáctenos. 300-677-3395. Pronto resolveremos sus inquietudes. Lo esperamos en Todos Juegan. Su producto en tercera dimensión. ¡Tú, tú, tú, papá! ¡Oye, César! ¡Tú, tú, 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 papá! ¡Tú, tú, 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 papá! ¡Tú, tú, 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 papá! ¡Y nos vamos con todo el clan! ¡Ay, papá! ¡Y vamos a ganar! ¡Porque Junior es tu papá! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Está enloquecida! ¡Oriendo mi alegre! Hola, buenas tardes. Ya estamos acá en Todos Juegan. Estaba escuchando la música del Junior. Esa es una composición hecha por mi colega, el doctor César Bolívar y su combo. Él tiene un grupo de merengueros, son ellos. Pero bueno, desearle éxito. Este es el goce de él. En la vida, uno a cierta edad tiene que prepararse. Eso lo leí hace mucho tiempo. Tú tienes que prepararte para tu tercera edad. Hacer, además de lo que has hecho durante tu vida como profesional, hacer las cosas que te gustan. En mi caso, está el programa de radio. Tengo otros amigos que regan plantica. Otro que se pone a cortar cabello. Este man se puso a grabar música. Entonces, cada quien es lo que le gusta. No voy a decir quiénes son los que andan cortando cabello, pero tengo varios amigos que se han metido ahora después de viejos peluqueros. Pero bueno, está bien. Lo importante es que hagas lo que te gusta. Si tú en tu vida no estás haciendo lo que te gusta, estás de alguna manera perdiendo el tiempo. Hay cosas que toca hacerlas. Estudiar, formarte, trabajar. Pero la elección de uno es hacer lo que a uno le gusta. Bueno, y tenemos un programa especial como esta semana, previo al Junior. Yo creía que el partido mañana era 14, que me pareció un buen augurio, agarrándose uno de todas las cosas. Pero como escuché hoy por ahí, en el programa de Juan Salvador, que por cierto tiene una pinta que parece jugador cartagenero que juega en el Tolima. O sea, no hay jugador cartagenero que se respete, que vaya para el Tolima, que no se pinte el pelo amarillo. Así que... Donde dice algo que la mejor cábala es la preparación. Pero hoy tengo un invitado que nos va a poder hablar un poco de toda esa preparación y que se puede hacer a esta altura del partido. Cuando ya la suerte, como dicen por ahí, está echada. Un saludo a la gente de Clip Radio. Ya saben, estamos aquí hasta las dos. Después pasamos a nuestra plataforma de Todos Juegan, ya sea en Facebook o en YouTube. Un saludo al perdedor y Nairo... Al segundón, perdón, Nairo Pérez. Mi primo, Luis Hernando Riaño. La doctora Belén Rivaldo. Eloy Vivanca. El profesor Oscar Cueto. Osvaldo Martín Bermúdez. Otto Berbel. Leo Pedrosa. Hernando González. Norbert Guzmán desde Río Negro. Bueno, va a estar metido ahí en la piña. Eusebio Consuela. Mi colega Alejandro Arteta. Barrio Buena Esperanza en Barranquilla. Edi Martínez. Álvaro González. Julio Vadillo desde Suiza. Él algún día me dijo en qué ciudad estaba. Juan Carlos Consuegra. Son estilistas. Tienen razón. Estilistas. No son cortacabellos. Son estilistas. Cristian David Reyes desde Bogotá. Charlie Solano. Hayden Mejía desde Suris. Sería alguien que me estuvo diciendo en Suris. Siempre le pregunto lo mismo. ¿Qué queda en Suris y qué es lo más representativo que hay en ese lugar? Niren Girménez. Álvaro Caballero. Santander Meléndez. Un saludo. Mi ortopedista de cabecera. Mi traumatólogo. Me tiene volando. Eduardo Sarache. Bueno, no siendo de otra manera. Ya que le estaba dando un poquito de espacio al profesor Castel. Pero él. Un saludo a Tatiana. Ya Tatiana apareció ahí. Yo, yo. Me dice Tatiana. Tatiana Barliza. Ramírez Barliza. Hinchas de la Unión Magdalena. Juan Carlos Peña. Desde Nueva York. Oiga, Juanca. Tenemos a la delegación. Ya la mandamos. Ahora tenemos que devolverla. Mandamos a Rocha. Mandamos a Richard Martínez. Y mandamos a la Diva. Como ustedes querían. Así que, por favor. Ahora viene el aporte para devolver a la Diva. Porque la Diva está en Medellín. En este momento. Saludos de Relay Carolina del Norte. Álvaro Arango. Bueno, vamos a terminar con la saludadera. Y vamos a saludar a nuestro invitado de hoy. Hola, Julio. ¿Cómo te va, mi hermano? ¿Qué pasa, amigo Barreto? ¿Cómo anda, doctor? ¿Bien? Bien, bien, bien. Cómo me gusta escucharte así en ese tono. La primera pregunta que te voy a hacer viene precedida de un resumen. Que pasa, como amigo tuyo, una visión que tuve. Hace un año, más o menos para esta época, creo que estaba saliendo de Junior, ¿no? No sé si fue en noviembre o en diciembre. En todo caso, para esta época, te llegó a ti una noticia inesperada. Porque yo había tenido la oportunidad de hablar contigo. Estabas muy entusiasmado con el proyecto 2023. De hecho, habías hablado con los directivos. Ya habías traído al preparador físico, el profesor Franco. Tenías en mente algunas cosas para divisiones menores. Porque con tu experiencia, ya tú quieres un concepto global. No el equipo de fútbol, sino manejar un proyecto más grande. Tenías mucha alegría. Pero como se dan las cosas en el fútbol, de un momento a otro, los directivos decidieron cambiar su rumbo. Ahí te perdí un poquito el paso a ti. Prácticamente desapareciste. Luego, nuevamente, por ahí te vi un día, medio hablamos. Y luego te volví a ver hace poco. Y volví a ver el Julio, el Julio que yo conocí. Una persona dinámica que más allá de los 73 años, 70 y pico, para no decirlo. Que tienes, siempre estás con proyectos en tu cabeza. Cuéntanos un poco qué pasó con el ser humano Julio Comesaña durante este año. Bueno, bueno, bueno. A ver, bueno, sí, en esta época no me estaba saliendo, sino que me estaban sacando. Bueno. Pero son dos cosas diferentes. Me estaban sacando. Psicológicamente son muy diferentes, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, para mí no voy a negarlo ni hacerme el fuerte. Fue una situación, no sé si la palabra sorpresiva, pero fue una situación dura de asimilar, porque no lo esperaba, porque habíamos venido conversando de muchas cosas y creo que estábamos ahí en camino como para iniciar una temporada que condujera a la consecución de algunos logros que la institución plantea. Pero bueno, ya eso pasó y yo decidí entrar en una etapa de transición, de análisis de todas las vivencias mías, que ya la etapa esta ya lleva un año. Dediqué a cuidar mi salud, que la tenía un poquito abandonada. No soy una persona que esté acostumbrada ni a tomar medicamentos, ni a tomar, sí, ni pastillas, ni inyecciones, nada. Afortunadamente he tenido una vida sana, con una salud muy buena. Pero lógicamente que todo este estrés que genera esta tarea durante cuántos, 60 años que estoy en el fútbol profesional, jugando y dirigiendo, a veces cobra, cobra por ventanilla, directo, y tuve que dedicarme un poquito a mi salud. Lo hice y hoy estoy gracias a Dios y a la gente que me ha acompañado, que me ha atendido y aquí con la familia, a algunas reuniones con amigos cercanos que siempre este generan momentos agradables. Estoy totalmente recuperado, estoy muy bien. Estoy en las mismas condiciones que estaba con un año más de vida, nada más. Y un año más de experiencia. No te voy a decir qué es lo que tú quieres ahora. Tú quieres lo que todos nos imaginamos. No nos imaginamos a un Julio todavía. Bueno, puede ser porque te conozco y sé que tú vas para adelante como entrenador, pero todos te imaginamos dirigiendo un proyecto macro de un equipo que no solamente quiera ganar un campeonato. Porque un campeonato, discúlpame si lo que voy a decir es atrevido, se puede ganar con una buena racha y con un grupo de jugadores que se sintonicen en 5 o 6 fechas y eres campeón. La prueba del fútbol colombiano. Hay equipos que han sido campeones en dos meses. Pero esos equipos, después que son campeones, desaparecen. Porque no había ningún proyecto. Te puedo nombrar varios equipos, el Deportivo Cali de Dudamel y varios equipos así. Sé que tú quisieras un proyecto, pero antes de eso, me gustaría que me respondieran algo. ¿Qué tanto sirvió en este proceso de este año con su subida y bajada el amor de la gente de Barranquilla para ti? Bueno, yo realmente como ser humano me doy cuenta que acerté en la decisión de hacer una transición. Porque si bien sabía que yo tenía el cariño aquí de la gente, no me llenaba mucho que si es solamente por logros, porque, repito, en Medellín no tuve esos logros y también tengo el cariño y el respeto de la gente por otras tareas, otras actividades. Y yo digo que lo que me ha llenado a mí es que aquí tengo el cariño, el respeto de la gente como ser humano. Después la gente entiende que uno gana, que uno pierde. A veces están de acuerdo con uno, a veces no lo están. Pero cuando a uno como ser humano le dan o le brindan todo ese cariño, todo ese aprecio que yo recibo todos los días y del cual usted es testigo, ¿verdad? Y eso no tiene precio, eso hace que todo haya valido la pena en la vida de uno. Julio, ahora que hablas de que yo soy testigo, una anécdota. Una vez estamos llegando a un lugar y yo soy un poco traste para parquear en River y te digo, Julio, bájate un momento y yo, o tú te bajaste a orientarme y la gente enseguida, oh, pero el burro te está rebuscando parqueando carros. ¿Te pasa con frecuencia esa vaina? No, de todo, me pasa de todo. Si yo me pudiera contar todas las cosas que me pasan cuando salgo a caminar, cuando voy al gimnasio, cuando no, me están esperando, están esperando que llegue para cuando el libro. Y a veces me preguntan vas al estadio, no vas al estadio, ¿cómo no vas a ir? ¿Pero qué voy a ir a hacer al estadio? No puedo ver el partido, nada. No, Julio, me acordé que este sábado me mamaste gallo, que por cierto, tú me lo dijiste mamando gallo, pero a mí me quedó sonando. No es posible que gente histórica del Junior, que el Junior sabe que viven en Barranquilla, no haya una boleta de cortesía. Tú verás si vas o no vas. Pero debería tener el equipo, digo yo, una lista de los jugadores, por lo menos barranquilleros, que han militado en el equipo, jugadores que se hayan quedado a vivir en la ciudad, donde el Junior les envíe, sobre todo en estos eventos, o siempre, una invitación, así como le envían a otras personas. no te lo voy a preguntar porque sé que ese día me dijiste, no, pero cómo, mi mamá te gallo, me dijiste, pero cómo, si no tengo boleta, yo no lo creía, pero te digo la verdad, después cuando fui al estadio, que me imaginé que iba, dije, mierda, loco, como yo hubiera llegado aquí con Julio, no hubiéramos podido entrar. Esa vaina hubiera sido un vacile, y como me imaginé que si el técnico no hacía un cambio, lo primero que iban era voltear a preguntarte, ¿cómo te imaginas tú en el estadio si hubieras ido este domingo? Y yo me imagino, yo me imagino que la gente si va ganando, todo bien, me abrázame todo, y si va perdiendo, me preguntarán qué haría yo, a quién cambio, hay que cambiar no sé qué, y miran para la cancha y se dan vuelta y me miran a mí. Y yo me siento en una situación muy difícil porque no, yo voy a ver el partido y a disfrutarlo. Y bueno, el tema de la boleta, aquí en algunas etapas el club ha hecho algunas cosas y han entregado bonos y todo, pero como yo estaba trabajando nunca yo, nunca recibí nada de eso, incluso me pasó una experiencia una vez increíble con Roberto Meléndez. Eso sí que, eso sí que me quedé frío porque en la sede, en la calle 55 era, en el 91, allí en la puerta de la sede había un señor y yo lo vi que hacía rato que estaba ahí, había sol y todo, señor mayor, y me acerqué donde él y le pregunté que a quién buscaba, qué necesitaba y me dijo quién era y que estaba esperando que a ver si le daban, no sé, una o dos boletas que le iban a dar, una cosa así. Yo me quería morir, digo, si este, si lleva el estadio y tiene que venir a buscar dos boletas, digo, aquí no hay arreglo, yo no podré entrar nunca más aunque gane 20 campeonatos. Oba, sí, si no entra, ahí yo creo que el equipo falla un poquito en eso de las relaciones, eso es fundamental, parece que faltara una mujer a veces en este tipo de cosas, no digo que los hombres no sean capaces, pero estoy seguro que si Adelita de Chávez tuviese vida y de pronto el Junior tendría esa parte en la cual a veces peca el equipo. Julio, antes de que entre mis compañeros, porque yo me podría quedar una hora, dos horas hablando contigo y preguntándote, porque fíjate que permanentemente hablamos y siempre tengo preguntas por hacerte, nunca termino de satisfacerlas todas. Dime cuál ha sido tu final más alegre y la final más triste que tú hayas jugado o que tú hayas, ya sea como jugador o como entrenador, la más alegre y la más triste. Yo diría que la la que más disfruté fue la de jugador, la del 77, ¿por qué? Porque uno como jugador sabe interiormente que el protagonista es uno como jugador. Cuando uno es entrenador hay un espacio para el reconocimiento del entrenador, del acierto, de las cosas, bueno, pero verdaderamente el protagonista es el jugador, es el jugador. A mí cuando cuando he logrado cosas como entrenador siempre lo que deseo es irme rápido al camerino, es irme rápido a la concentración, ya sea de visitante o de local y quedarme allí pensando, ¿no? y siempre he sentido un vacío grande interiormente y la pregunta de siempre, ¿esto era todo? ¿esto era todo? ¿tanto esfuerzo, tanta cosa para esto? porque ya esa noche o al otro día de mañana temprano el desayuno ya está pensando uno bueno, si no hay contrato dice, ¿renovarán el contrato? Si tiene contrato dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo 15 días para conseguir los jugadores si hay que reforzar alguna zona del equipo, hay que decirle a algunos jugadores que no van a continuar, tarea bien difícil, bien dura de sentarse con alguien que acaba de darle un título a uno y tener que decirle que no va a continuar, es decir, empiezan siempre una serie de preocupaciones, ¿no? este, que hacen del entrenador una persona que cuanto más gana más solo está. Y no es solo desde lo afectivo porque he tenido la posibilidad de estar cerca de ti en dos campeonatos y siempre han estado tus hijas contigo, tanto en Medellín como en Bogotá, o sea que la soledad viene de otro lado, ¿no? Claro, claro, es la soledad de la persona que está logrando éxito en algo, no solamente en el fútbol, en cualquier otra actividad. Te imaginas, uno es un concejal, uno es un senador, uno es no sé qué, después es alcalde y después llega presidente, cuanto más va subiendo, ahí lo van empujando, pero cuando ya ve que usted está arriba del todo, algunos que quieren subir con uno mismo, con esa persona que está arriba y ve que no tienen chance, entonces lo empiezan a agarrar de los pies. Y ahí se siente la soledad, la soledad verdadera porque uno dice, pucha, y aquí, miro para alrededor y no hay nadie. entonces, el triunfo es muy lindo, pero es duro, digo, uno se hace esclavo de esas cosas. Julio, te voy a comentar algo, bueno, algo muy personal, pero tiene que ver con lo que tú acabas de decir. El día que yo me acerqué al cajón donde estaba mi padre, que junto con mi hermano son las pérdidas más importantes de mi vida, la cara que le vi a mi papá me dio la impresión que él me estaba diciendo, y esto es todo. Por eso me acabo de acordar de eso ahora que tú acabas de nombrar. Si mi viejo me hubiera podido hablar en ese momento, estoy seguro que me hubiera preguntado eso. Ajá, loco, y eso es todo. Se acabó la vida. Sí. Bueno. Son cosas muy relativas, ¿no? Sí, esas preguntas, digo, porque son luchas muy, son encarnizadas, son unas luchas que no hay, no se puede dormir bien, no se descansa bien. Hay que estar preocupado con lo que pasó y lo que va a pasar ahora. O sea, que el entrenador está pensando, ya revisó esta semana, esos dos días o un día, lo que pasó el partido anterior, las cosas que no se deben repetir, las que sí se deben repetir, qué va a ser el adversario, qué decir, uno empieza a cranear, a pensar para armar un plan de juego que el equipo sea capaz de realizarlo, de ejecutarlo y que lleve a lo que se considera que hay que hacer para triunfar. Y en esas vueltas, en esas, es siempre lo mismo, es siempre la misma historia, todas las noches son parecidas, las mañanas igual y sabe uno que al fin y al cabo está en manos de un grupo de seres humanos que también tienen sus sus seguridades, su confianza, su desconfianza, sus inquietudes, su inestabilidad, porque el jugador también sabe que tiene que dar una respuesta acorde a las circunstancias. Entonces todo eso desgasta bastante. Julio, ¿y como entrenador la final más triste? Yo, la que me me tuvo siempre con mucha angustia fue la del 18 en Medellín. ¿Cuando viniste de perder la Copa Sudamericana por pédales? Claro, porque nosotros tuvimos un remate de temporada muy duro, muy bravo, con muchos partidos y nos tocó aquel partido de Curitiba que fue un día excepcional porque un estadio como ese, cómo jugó el equipo. Bueno, y al final perdimos y tuvimos que irnos directo para Medellín y yo alcancé a captar que estando en Medellín todavía no nos habíamos recuperado. Uno le ve la cara a los futbolistas y se da cuenta y después gestionamos ahí un poco con algunos de los muchachos más grandes del equipo y hablé con ellos y que había que hacer una reunión y que había que conversar de algunas cosas y me pareció que lo mejor sería que se reúnan entre ellos, no conmigo ni nada porque el jugador de pronto algunas cosas que quiere decir no las dice. Me pareció que era mucho mejor más abierta una reunión entre ellos y les dije a algunos que había temas que tocar porque yo no veía pero no quería llegar ahí acusando ni diciendo cosas que no deba decir así que más que expresar mis sentimientos que ellos se soltaran y entre ellos hablaran que teníamos una oportunidad maravillosa de ganar la liga que era necesario hacerlo y eso nos iba a reconfortar a todos y bueno pero fue muy incierto todo muy incierto todo incluso cuando hizo el gol Castro que se puso el partido ahí pegado afortunadamente Leonardo el mismo que hoy juega millonario claro Johnny González si nos hizo un golazo de media distancia en Medellín estaba listo para venir al Junior en algún momento cuando yo hablé con él cuando estábamos en Pereira en el partido de Pereira y me dijo que del club ya habían hablado con él y dije bueno vendrá para para Junio ¿no? este y bueno esa conversación entre los jugadores después yo vine a la cena llegó la cena y cuando lo vi en la cena me di cuenta que las cosas se habían solucionado porque la manera como ellos estaban de contentos entre ellos haciendo bromas en el comedor como siempre como yo los conocí este noté que el ambiente se había recuperado que la armonía todo estaba tranquilo que se habían dicho lo que tenían que decirse y y punto final ya no había más nada que hablar ni ponerle misterio a nada ¿no? había quedado todo atrás Julio esa ansiedad digo yo o lo que tú dices de la soledad se da también porque en el Junior particularmente o no sé si en el fútbol colombiano una persona que va a jugar una final ni siquiera sabe si continúa el próximo año cosa que a uno le parece ilógico de hecho si tú le preguntas a Reyes ahora mismo él no sabe si va a continuar el próximo año sí yo creo que los jugadores de todas maneras tienen un contrato y y es peligroso también hablar porque uno le va a decir a un jugador que no ha jugado la final todavía decirle mira no vas a continuar entonces si uno dice eso no tiene que contar con él porque para qué lo va a llevar a un partido a un hombre que anímicamente está destruido se va entonces pero con el entrenador yo pienso que no está bien porque la estabilidad de la institución está en gran parte en que el entrenador en su comando en su dirección sepa para dónde va el equipo sepa hacia dónde va y el entrenador pueda valorar cosas que si hoy nadie las valora sabe que mañana van a ser importantes en la construcción de un equipo mejor por lo menos como antecedente como evaluación como diagnóstico van a ser importantes Julio voy a incorporar a algunos de los compañeros porque si no yo te sigo preguntando y después eso me genera que mis compañeros se enojen conmigo seguramente yo viene con otro tipo de preguntas pero yo después volveré y atacaré tenemos acá Wilson Pacheco un periodista del ayer de la época cuando tú eras jugador seguramente él era un pibe en ese momento ya ves un tipo que pinta canas no digo que las peinas porque las pinta yo del profe Julio el primer contacto tu volumen regular del primer contacto dígame profe no pero vos no sos del ayer entonces yo soy del antes de ayer si si usted es de la época de Barreto oiga no te puedo sacar fácilmente ve que estoy sacando gente ayer le ha agarrado aquí le dije me refería a otro Barreto el primer contacto que tuvo el profesor Julio yo era un peladito de 8 o 9 años en el palco del antiguo Romelio Martínez que le pregunté que hacía aquí afuera y me dijo recuerdo que estaba vestido de blanco con unos suecos blancos y me dijo tengo dengue me dio dengue y no he podido jugar eso fue como el año 80 profe no mentira como 79 por allá bueno puede ser 79 fue el último año mío como jugador en suño recuerdo ese recuerdo era un peladito que iba al estadio oiga profe yo sigo con con la con la temática perdón antes de aclararle a Julio que esta tribuna que nosotros tenemos de open mind acá hay gente diferentes tendencias sexuales algunos de ellos yo mismo con otro hombre con hombre por decirte algo un oyente el ingeniero Orlando Río me pregunta que te diga cuántos años tienes tú no sé cuál es la insistencia de él y cuáles son esas ganas de saber yo hasta el 10 de marzo del año que viene tengo 75 hasta el 10 de marzo de ahí voy a tener 76 bueno bueno don Orlando no sé si le sirve de 75 años adelante don Wilson porque tenemos que acabar con esas preguntas hay uno que está preguntando que cómo armarías tú el equipo para una cantidad de vainas profe yo sigo con la la temática que viene manejando Barreto de conocer un poco más para que la gente conozca un poco más al Julio Comesaña persona usted por mi por mi cercanía en lo laboral con usted sobre todo en la década del 90 yo pude conocer al Julio Comesaña que trataba con los medios y el reflejo de su profesión ante los medios de comunicación pero nunca vi el contacto de Comesaña con el público barranquillero y quisiera saber en qué momento usted logró entender al barranquillero logró poder asimilar la manera de vivir al barranquillero eso que le mamengallo que le digan peleburra que le mienten la madre y que pasara por encima de la piel y no llegara a de pronto a como ocurrió con otras personas que no entendieron el ir y venir de barranquilla a perjudicarlo en su modo de vivir yo creo que al final terminé entendiendo pero me parece a mí que la gente me entendió a mí antes que yo a ellos porque como dicen acá si me quieren sacar la piedra ellos saben cómo hacen ya me conocen entonces de la tribuna mismo y te la sacaron alguna vez por pueblo burra no no por eso no pero me sacan la piedra hubo un periodista que te la sacó y ahí en la tribuna principal digamos en la más cara en la en la numerada yo tenía amigos hace años incluso cuando empecé a dirigir que iban ahí a gritarme cosas a mí en contra mí para que la gente empiece a gritarme también amigo mío entonces qué puedo esperar acá en Barranquilla cualquier cosa oye Julio por esa vaina desconcentra a los entrenadores porque este fin de semana casualmente el domingo a mí me tocó detrás del camerino en Medellín y comenzamos a mamarle gallo pero yo no pensé que los manes se iban a descontrolar tanto es más un momento que el entrenador se separó y se fue bien lejos si lo sacan del partido la gritaría de la gente y se escucha clarito todo hay voces que se escuchan claritas y a uno le llegan uno es un ser humano y le llegan pero uno se acostumbra después ya hay cosas que que a veces a mí personalmente a veces me duelen pero pero después pienso bueno pero la gente no lo dice por agraviarlo a uno y nada sino porque es el sentimiento que tiene en ese momento y bueno nada más no pasa nada ustedes son conscientes de todo de todo eso acá me hacen una pregunta bueno algunas te escucharé nuevamente el otro día te preguntaba yo que si era más conveniente cuando un jugador falla o una falla evidente que termina en gol como fue la que le pasó al jugador Olivera si a veces los técnicos lo sacan para protegerlo porque el jugador sigue un estado de ánimo que no es el mismo sigue como inseguro o lo mejor es dejarlo o eso depende de lo que tú vean el jugador ¿cómo lo manejarías tú? bueno yo tuve experiencias en esos y yo era como dicen una persona así como cabeza dura como no me gritaban por ejemplo que saque a fulano y a veces yo lo dejaba era el último que iba a sacar yo decía sí bueno el último que voy a sacar es ese o sea que los técnicos sí son tercos claro claro entonces me ponía así hasta que un día me pasó con Alfredo Mendoza el paraguayo jugando Cali contra Nacional en Cali Valderrama le había metido como tres pase gol y Alfredo remataba y la pelota pasaba al lado del pelo el palo la otra pegó el palo y no la podía meter y el pibe me acuerdo que en una jugada le hizo así como hacía él con los brazos abiertos le dijo mete una no sé qué que era una costumbre del pibe digo no era por tirarlo a a la guerra con la gente y Alfredo se quería salir ya se quería yo entonces yo saqué a Osma y cuando voy sacando a Osma Alfredo Mendoza se viene caminando para la raya y ya pasó bueno no lo saqué a él yo seguí terco y la gente me tiró de todo bueno un lío y ya en la semana le pregunté a Alfredo ¿por qué te ibas? no Julio yo no quería estar más en la cancha dice no soportaba más me quería ir entonces ahí aprendí que no se trata de que yo quiera respaldar o el entrenador quiera respaldar a un jugador hay que ver en qué condiciones anímicas está el jugador porque si no no hay nadie que lo respalde si es un jugador que está deprimido que está enterrado en la cancha uno se da cuenta en sus movimientos si quiere la pelota si no la quiere si está inseguro y entonces bueno si hay que sacarlo se lo saca no con intención de hacerle daño sino de no perjudicarse al equipo esa es la verdad profe como 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 mira usted hoy los medios de comunicación y quienes los representan en Barranquilla yo recuerdo hace mucho tiempo un periodista de Pereira no recuerdo el flaco como se llamaba le preguntó en aquella ocasión que como ve como trataba usted con Edgar Perea quien estaba en vida y todavía trabajaba usted en aquel momento dijo Edgar Perea el mejor enemigo que uno puede tener porque es totalmente frontal hoy que los medios han cambiado tanto que el estilo de trabajo en los comunicadores ha cambiado tanto y que sé que también ha tenido uno que otro inconveniente con los actuales comunicadores de la ciudad ¿cómo ve el trabajo de los periodistas deportivos en torno en junior en torno a la actividad deportiva? lo que pasa que hoy la actividad de los periodistas ha cambiado con con lo que son los jugadores los entrenadores nosotros antes estábamos siempre disponibles a toda hora había unas horas en la casa de uno que no podía hacer ni la siesta ni y entonces y llamaban pero no no tampoco no había tanta facilidad de comunicarse con las personas hoy en día estamos limitados en la atención los periodistas no pueden entrar al entrenamiento salvo un día en la semana que es un día arrancando la semana hay una sola reunión con los periodistas una rueda de prensa previo a los partidos hay una rueda de prensa después del partido que al otro día de mañana evita también que uno vuelva a hablar otra vez entonces la actividad de de esa relación periodista deportista entrenador este es mucho menos ahora más más corta no no hay hay menos menos posibilidades de que hayan contronazos de esos fuertes verdad y la rueda de prensa sabemos que que bueno hay que manejarlas a veces no estamos con el mejor estado de ánimo a veces nos hacen alguna pregunta brava en ese momento a ver no es que no hay preguntas malas digo uno responde no responde pero pero a veces uno se siente un poquito agraviado por el estado de ánimo que tiene y a veces contestamos mal a mí me ha pasado yo después me doy cuenta uno se pone muy muy seco como como distante verdad entonces pero es todo yo creo que todo está dentro de lo normal yo no veo faltas de respeto ni agravios a nadie Julio una una plaza yo hoy más que todo yo te quiero preguntar cosas de tu experiencia de las finales que has vivido se congeló Edgardo ahí si se congeló por eso se ve tan joven siempre está petrificado oiga don Julio bueno ya volvió Edgardo ya volvió Edgardo no no es que tengo problemas aquí con afortunadamente hicimos un esfuerzo y compramos una planta pero la luz si si tiene una crioterapia una crioterapia que lo mantiene embalsamado yo creo que tiene problemas de pago de recibo que le están quitando el internet por eso Julio le pedimos disculpas en nombre de nuestro director no sé si el ingeniero José Darío tienen algún interrogante hombre interrogante y aquí disfrutando mucho de la filosofía y toda la experiencia del profesor me quedo con dos cosas que me llevo es el el paquete de soledad que trae el poder y la y la y el compromiso que crea la continuidad o la seguridad de la parte contractual yo creo que eso es importante es un mensaje no solamente para el fútbol sino para todas las actividades no la pregunta que todos hacemos cómo es cómo enfrentar a ese Medellín si fuera no Junior sino cualquier equipo o sea un equipo que un equipo de comezaña cómo enfrentaría ese Medellín de mañana hablando de soledad para cerrar eso fíjense cómo está el presidente de la república y es el presidente de la república eso es así yo cómo enfrentaría yo yo soy de otra de otra generación y pasé por por todas estas cosas ahora han cambiado mucho los métodos de entrenamiento verdad para ver lo que vemos los recorridos ya no hay recorridos a media velocidad prácticamente este son de tres cuartos para arriba cortos medios y algunos más largos todo es con velocidad todo es con velocidad 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 este entonces yo desde el punto de vista táctico sigo creyendo y entendiendo que se necesita más tiempo verdad y que los equipos cada vez tienen menos tiempo de trabajar por ejemplo ahora para la final Medellín áreas y trabajar de que incluso mentalmente hay un desgaste grande verdad y la temperatura del otro día los dos equipos los afectó entonces vamos a ver qué recuperación tienen pero yo yo considero que algo que hizo el otro día aquí Junior con Mele en el segundo en el segundo tiempo cuando Medellín salió y lo apretó arriba en campo adversario le llevó el partido allá a no dejarlo jugar y entonces alguien le dio una orden ahí a Mele en la cancha no sé qué pasó pero alguien dijo saca largo o el técnico mandó y entonces esa es una cosa más vieja que el fútbol si yo estoy saliendo trato de elaborar juego desde el arco los zagueros los laterales los volantes de primera línea si tratamos de generar juego y el rival nos está robando la pelota en zonas de mucho riesgo y nosotros estamos abiertos para precisamente para desmarcarnos e iniciar los ataques no es saludable no es ni siquiera anímicamente saludable perder la pelota ahí y generar situaciones de riego porque el equipo empieza a desconfiar entonces no cuesta nada agarrar la pelota sacar el equipo a la mitad de la cancha y que Mele el arquero le pegue largo y eso sí estar muy dispuestos y bien ubicados para ganar la segunda pelota la de rechazo ahí no se puede salir a la mitad y después regalar la segunda tampoco ahí nos hacemos fuerte y llevamos al rival a donde él nos quiere llevar a nosotros nosotros lo llevamos allá y si uno hace eso dos o tres veces el rival ya no viene a apretarnos arriba ya nos deja nos regala 20 metros 25 metros y entonces podemos volver y reiniciar el juego pero este pareciera hoy en día me da la sensación que todo el mundo quiere jugar igual a la misma velocidad todo el mundo quiere presionar en campo adversario recuperar de inmediato en la pérdida cortar el juego entonces pocas veces a Junio lo veo que muchas veces lo hace al Medellín lo hace bastante bien también que cuando no pueden presionar vienen a zona 2 y hacen una defensa de contención orientan el ataque adversario a donde quieren si es a la banda izquierda la banda derecha por lo general se tapa la franja central para que no haya posibilidad de ir directo al arco los arcos no están en los costados están en el centro en la vertical y entonces uno puede jugar con esas cosas replegarse un poquito corto o medio incluso si no puede recuperar ahí en zona 2 puede venir a su propio campo un bloque bajo reducir terreno que es lo que quiere el ataque quiere espacios amplios y uno le reduce los espacios y le quita posibilidades lógicamente pero yo diría que que la planificación en la fase de juego yo la veo muy muy simple me parece que le falta cosas a eso le falta otras variantes pero también las variantes hay que contar con que jugadores tengo yo en el banco que puedo hacer a veces hace un cambio pero es que a veces el cambio no es quien entra sino a quien saco que sucede con ese jugador que yo voy a sacar que hacemos es igual que el que va a entrar es distinto necesitamos uno igual o uno distinto porque está agotado es decir todas esas cosas pasan por la cabeza del entrenador previo a una competencia que es donde determina los que inician y los que están como alternativas no es que están algunos porque es amigo mío ni porque lo quiero mucho porque antes jugaba bien no, no, no ¿qué puedo necesitar mañana en Medellín? el arranque del partido ¿cómo es? ¿qué vamos a hacer? ¿quiénes van a desarrollar esto? ¿quiénes? ¿cómo? ¿cuándo? ¿y a dónde? lo vamos a hacer entonces ahí donde el entrenador pesa convencer a los futbolistas de lo que van a hacer para que salgan a la cancha convencidos realmente nadie puede dudar de nada si es bueno bárbaro y si no es bueno sobre la marcha se tratará de buscar alguna otra alternativa que el entrenador tenga o que los jugadores muchas veces resuelven Julio este junior actual tiene ese problema bueno para nosotros como fanáticos que no tiene un gran recambio o sea parece que tuviera 12 jugadores la pregunta que nos hacemos mucho y tú de alguna manera la contestaste y hoy veía que un chat peleaba ¿tú saldrías con Cariaco o lo guardas para el segundo tiempo? porque parece que tenemos un equipo para un tiempo y no para dos tiempos pero tú creo que acabas de dar la respuesta ¿no? bueno yo dije lo que yo digamos pienso en la planificación de un partido de este o de cualquier partido este este tiene otras connotaciones de entorno anímica de los jugadores se necesitan jugadores fuertes ¿verdad? anímicamente fuertes que sean capaces de de cambiar una historia que a veces se viene adversa a la mano y hay que tener gente tranquila que sepa en la cancha serenar porque el técnico de afuera no a veces no alcanza a resolver esas cosas este y repito el banco este es muy importante hoy que hay cinco cambios que hay posibilidad de cinco cambios para resolver situaciones que conoce el entrenador el entrenador sabe si en este caso Cariaco González y Enamorados y Didier el que sea sabe el entrenador en qué condiciones llega al partido entonces de acuerdo a cómo está el jugador debe salir con el con todos los que están a un 100% no que este sale y después lo saco porque no sé qué va a pasar después capaz que el que yo pienso sacar no lo puedo sacar porque está jugando bien y entonces qué hago esas son las respuestas que el entrenador normalmente se da o se tiene que dar obligatoriamente y tiene que tener escritas las cosas para analizarla bien e ir también tranquilo al terreno porque dice no pero en un partido de fútbol tanto misterio no es misterio uno no puede andar por la vida en piloto automático porque le roban la billetera sale uno a la calle mirando para arriba saludando a alguien y le roban el celular hay gente que está cuando uno está tranquilo hay gente que está mirando cómo lo va a robar esto es lo mismo no que vamos a salir jugando y que no sé qué y resulta que el otro está preparado para contrarrestar lo que uno quiere hacer y si nadie se da cuenta y los que están en la cancha no se dan cuenta o alguien les avisa cambia esto cambia el otro entonces le estamos dando la chance al rival de que nos haga daño o sea que no 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 tiene yo noto hoy que con mucha frecuencia los entrenadores están más pegados a un modelo de juego que a una estrategia de partido me explico o sea como dices tú este va a hacer un partido diferente pero parece que nadie cambia el modelo de juego por no cambiar dependiendo la estrategia del partido eso se nota o no es correcto eso bueno lo que pasa que digo el modelo de juego incluye todo la fase defensiva la fase ofensiva las transiciones los reinicios de juego que son las pelotas las AVP como dicen bueno a balón parado incluye todo eso pero hay algo yo para mí la estrategia este es fundamental hasta en la vida de uno la estrategia es fundamental no que a mí no me importa a mí me importa lo que nosotros hacemos sí pero a veces no lo puedes hacer porque los rivales no son tontos también entonces anulan lo que vos haces ¿verdad? te limitan en eso y ya te empiezan a hacer daño en otros lugares de la cancha o en otras fases en otras tareas entonces lo que vamos a hacer sí siempre es lo principal para uno porque el equipo no puede estar haciendo cambiando a cada rato pero pero hay detalles que hay que tenerlos en cuenta profe bueno dime Andrés adelante no profe con las buenas tardes bueno agradeciéndole todo el cariño que le tenemos la hinchada y como un aficionado más el respeto también hacia su persona y agradeciéndole nuevamente todo lo que lo que hizo por el equipo me gustaría preguntarle profe ¿cómo vive Julio Avelino la persona este tipo de partidos entendiendo que hay un cariño especial obviamente por Junior pero también tiene un cariño especial por Medellín usted ya lo dijo que la gente ya lo quiere mucho ¿cómo vive Julio Avelino? ese partido lo va a ver pudo ver el anterior o sea ¿cómo es esos 90 minutos en un partido tan especial para el hincha juniorista pero también para el hincha del Medellín? gracias bueno yo realmente yo ya lo dije estos días yo no soy hincha no soy más hincha de fútbol ni del Junior ni del Medellín no soy hincha yo soy hincha de los amigos soy hincha de la gente que hace las cosas bien soy hincha de la gente que es confiable de la gente que logra las cosas con esfuerzo y fundamentalmente soy hincha del que gana porque hizo las cosas mejor entonces me quedo contento el otro el otro por ejemplo hoy mañana hay uno que va a ganar y otro que va a perder pero ya está cuando uno llega a una final no hay nada para perder ya nada nada todo para ganar porque el trabajo duro realmente que es tremendo es llegar a una final después de jugar 20 partidos hay que jugar un cuadrangular 6 partidos más y depende de lo que le toca y después encima dos partidos más para ser campeón es una cosa tremenda y este entonces yo no yo era hincha ya lo dije era hincha de Peñarol cuando era chico siempre Peñarol el equipo de mis amores me fui del Uruguay de a poquito dejé ya no sé ni cómo va Peñarol entonces yo me gusta que la gente del lugar donde estoy los amigos estén contentos sé que mañana voy a tener amigos que van a estar más tristes y otros que van a estar muy contentos pero bueno la vida es eso no nos va bien toda la vida a veces no va mal Julio viene para el teatrín y viene con la camiseta roja y blanca lo que pasa profe es que este muchacho es eso de la palabra que dijo usted ahorita TVT ¿cómo que se le dice jugar de balón parado? ABP esa vaina usted compina esos inventos estos pelados que ahora te hablan de voz a voz de voz tu voz de JVP ya yo ni entiendo lo que dicen pero eso esos son reinicios de juego todos por eso porque ellos creen que lo inventaron ellos no 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 ellos creen que lo inventaron ellos es una nueva terminología de cosas que el fútbol no Edgardo esa terminología uno se va actualizando un balón parado para que me entiendes yo el otro día escuché a Carlos Antonio en el TVP yo no sabía que era esa vaina pensé que era un canal nuevo de televisión por eso digo a veces uno mira y escucha hay palabras que se utilizan hoy que a mí alguna me gusta por ahí porque aclara mal las cosas porque estamos hablando a una generación que no se criaron como nosotros y entonces ellos son ese vocabulario de pronto ellos lo interpretan más y mejor no sé tenemos que bajarnos un poquito de allá de donde venimos y y con alguna explicación histórica digo con ellos mostrarles y decirles por qué cuando cuando me dicen el equipo yo escucho no el equipo se hundió se hunde allá no sé qué se hundió yo digo que es el titán y este qué pasó a dónde se hundió no nosotros a eso le llamamos repliegues un repliegue medio corto o largo si es largo es hasta el borde del área nuestra ahí atrás nos vamos replegando nos vamos retirando no damos la pelea lejos como en la guerra nos damos la pelea venimos venimos y damos la pelea ahí donde hay menos espacio donde es más difícil que nos hagan gol entonces llamamos repliegue y este a grandes achiques reducciones de Lucho ahora un día se enojó porque yo le dije contragolpe me dijo ya esa palabra no hiciste como que le dicen ahora el contragolpe porque el contragolpe dicen que es del boxeo verdad entonces eso ya veo que se lo aprendió usted Lucho me dijo esto no es boxeo entonces ahora como se le dice el contragolpe tiene otro nombre no un contraataque ahora llaman juego directo son jugadas con menos pases uno llega al arco verdad entonces yo creo me parece que hay hay palabras repito que pueden ser más dan más claridad en algunas cosas pero está todo ahí además hay hay libros que antes no había nosotros para encontrar algo yo me acuerdo cuando jugábamos contra Subeldía contra Cubilla contra Mujica y yo no yo no yo decía ¿qué voy a hacer? porque no conocía nada ni lo del pressing que después lo conocí con De León este no conocía yo estaba aferrado a una a una dirección técnica este siendo una persona comprensiva con los jóvenes que tenía ayudándolos como seres humanos y haciendo las cosas que hacía ¿verdad? y sin embargo no me fue mal cuando me puse a hacer otras cosas que había aprendido y de pronto me creí que había inventado el fútbol yo entonces no me fue tan bien entonces yo sí aprendí que primero el ser humano que tengo ahí primero el ser humano quien es como piensa que quiere para donde va que tenga claro todo eso y después bueno ayudarle aportarle en lo que lo que uno pueda ayudarle importante voy a ponerle el papel de Arturo Reyes que me lo acabo de encontrar usted en la esquina joda come saña cómo le va oiga profe en mi primera final qué sugerencia me hace usted con el debido respeto no sé si desde lo futbolístico de todo desde lo humano de lo futbolístico de todo de todo Arturo si yo soy Arturo hey yo soy Arturo no no porque en una en un encuentro casual así uno no yo no puedo ponerme a decir 80 cosas ni no pero si te pregunta una una me dice en mi primera final y yo le preguntaría ya yo le preguntaría ya tomaste todas las decisiones ya tenés el equipo ya tenés todo planeado cómo vas a jugar cómo van a ser que no improvises está todo bien sí bueno listo ahora descansa tranquilo descansa tranquilo acompañá a tu equipo y estate atento en la cancha mirando todo no compliquemos más nada ni hablemos más nada que ya está y lo que digo al final ya ganaste ya está ya está pero fíjate este campeonato es tan extraño que el equipo que llega a la final no puede entrar por reclasificación que es jodido ¿no? es lo irregular de este campeonato claro porque yo si uno ve al equipo ese águila que lleva tres temporadas ganando ahí arriba siempre arriba y ahora se quedó afuera de vuelta pero bueno afortunadamente le tocó entrar a la libertadores libertadores una cosita yo me acuerdo usted ahorita estaba hablando de esto de enseñar a los jóvenes y entrenarlo y a mí me gustaría saber si es posible usted que le dijo en un partido a Luis Díaz que usted lo metió y lo sacó a los 15 minutos porque Luis Díaz no le estaba haciendo el trabajo que usted quería digamos que le hizo no en la parte deportiva sino como persona porque Luis Díaz desde mi punto de vista fue un Luis Díaz hasta ese día y fue otro Luis Díaz de ahí en adelante no sé si usted de pronto si lo tiene claro no me acuerdo sinceramente no me acuerdo porque yo de Lucho tengo una imagen de que él entró a jugar en el equipo como si siempre hubiera estado con nosotros y para mí nunca más dejó de ser titular del equipo puede ser eso alguien me dijo algo de eso pero yo no me acuerdo de pronto a veces hay alguna molestia muscular o algo pero Lucho no era un jugador para mí con recambio no teníamos recambio para Lucho no había había que con él afuera perdíamos muchas cosas oiga más allá de lo que quiera el entrenador le pregunto a Julio Gómez Aña el fanático del fútbol o la persona que sale del fútbol y está distante esa duda que tenemos los aficionados de si Junior debe jugar ser una estamos hablando más de todo de un jugador porque es lo que algunos dicen porque Vladimir tuvo un buen partido en Cali algo así entonces comenzó la duda que si Junior debería guardar todas sus armas para el segundo tiempo o salir con ella en el primer tiempo entendiendo que no tiene un gran recambio usted por su experiencia se la jugaría con lo mejor de entrada o esperaría el transcurso del partido yo pienso que vuelvo y repito de acuerdo al plan estratégico del entrenador para iniciar el juego porque vamos vamos a decir no sé yo aprendí a no hablar de todo el partido yo siempre hablo de 45 minutos listo vamos a jugar 45 minutos porque después venimos al camerino y y me ha tocado de pronto llegar al camerino y encontrarme con algo que horrible del equipo en 45 minutos y ahí donde yo tengo que activar lo mío y hacer las modificaciones antes que termine ya saber que vamos a hacer entonces yo saldría siempre con lo mejor que tengo porque yo no sé si hay mañana si hay si en el segundo tiempo yo saldría con lo mejor yo no guardaría un jugador que para mí es titular del equipo no lo guardaría para el segundo tiempo no sé si hay segundo tiempo no sé no sé joda claro claro más claro primero miro el desayuno y luego como es el almuerzo claro cuando se murió se murió va y entra otro pero pero así es una gran pregunta que también nos hacemos los aficionados todos decimos que donde el junior no ha logrado sincronía o donde le echamos la culpa hablamos de la defensa pero hay una pareja que parece que todavía no estuviera como debería estar es la de Homer James Homer y Didier ¿qué opina usted en particular de esa pareja? este partido con Tolima por ejemplo y ahora este partido hicieron un gasto grande hicieron un gasto grande no hay que olvidarse que el junior tiene prácticamente juega un 4-2-3-1 ¿verdad? con Cariaco como un media punta con un segundo punta ahí llegando viene a ayudar a la mitad y tiene dos extremos que si bien tratan de colaborar en el ida y vuelta en las bandas cuando no cuando se pierde la pelota su virtud no es una gran capacidad de resistencia digamos para para ir en en trabajos que son anaeróbicos son con deuda de oxígeno ellos tienen recorridos a veces yo los veo de de 40 metros en un contraataque a gran velocidad o movimientos muy cortos en espacios chicos pero siempre con alta intensidad y no es fácil que después cuando se pierde la pelota vuelvan a correr hacia atrás principalmente con laterales como por ejemplo tiene Junio a Fuentes o a Pacheco que son jugadores que van y vienen van y vienen van y vienen y los extremos están acostumbrados a ir al ataque pero les cuesta venir la costumbre en el fútbol nuestro no es esa tienen que hacerlo si claro que tienen que hacerlo y al final lo logran pero eso hace parte del paquete hace parte del paquete y en ese sentido Didier por ejemplo yo lo veo casi siempre llegando al área contraria porque tiene buen cabezazo porque llega a una media distancia a veces más se queda Homer otra vez se queda Didier y Bahomer pero están siempre acompañando y la cancha tiene a la vuelta tiene siempre 70 metros de ancho 68 metros de ancho y un jugador solo con tres defensas porque hay un lateral que siempre casi siempre Fuente ataca por fuera o por dentro entonces quedan 3-1 y a veces 2-1 y se le viene un equipo con extremos abiertos como Plata por ejemplo como C3 y lo agarran en ese campo abierto ahí es donde yo le digo que uno tiene que saber retroceder no se puede dar la pelea lejos porque en un campo grande este no no se van los delanteros no lo agarran más pero si uno retrocede le quita espacios retarda el ataque le quita velocidad de ataque tiene la oportunidad de que otros compañeros vuelvan y entonces Didier y Martínez o cualquiera que sean los volantes centrales tienen que ir y venir si el equipo está corto si las líneas están cerca entonces es una ayuda grande para ellos pero si el equipo se distancia entre sus líneas es muy difícil es muy difícil para ellos porque no dan no dan son jugadores de potente de tranco largo no son velocistas son de zancada larga tienen este Homer también pero Didier tiene también una una tiene una generosidad tremenda con el esfuerzo no afloja cuando él se va es porque ya no da más ya no hay nada para dar este pero bueno es lo que es lo que es Junior hoy no profe interpreto que de pronto estos jugadores tocaría enseñarles a correr la cancha para que no se desperdicien tanto físicamente yo digo que cuando no es tan cerca para presionar a la espalda de los delanteros o ir a los costados hay que para mí hay que retroceder para mí porque no no se puede salir en terreno descampado abierto a jugadores que tienen buen manejo que tienen habilidad con espacio para meter un pase porque en definitiva lo que se hace es dejarla a los zagueros desprotegidos no queda nadie ahí adelante eso lo saben los jugadores todo pero a veces la sancia de ir a buscar de ir a presionar hace que se hagan movimientos que son riegosos pero bueno el fútbol es eso es un riego antes de que venga Andrés yo estuve hablando con usted el sábado y me habló de un partido que se imaginaba por el entrenador el entrenador de de Medellín y todo esto el partido que usted vio en Barranquilla era como usted se lo imaginaba ya tenemos ahí nuestro enviado de Medellín el partido fue así el que usted se imaginó acá no yo pensé que el Medellín también iba iba a salir a dar una respuesta este no de presionar allá por muchas cosas porque el arranque del partido ya sabíamos que ir a buscar a Junior le iba a dar espacios en la espalda y más como Medellín perdía la pelota en los primeros 20-25 minutos Medellín no podía hacer tres pases seguidos el Junior se la robaba se la recuperaba el Junior gastó hizo el gasto energético pero hizo dos goles afortunadamente para el Medellín logró hacer un gol terminando el primer tiempo pero pero en 20 minutos no llegaba al arco de Junior no podía hacer pase nada no podía hacer nada Junior lo tenía totalmente limitado entonces esas cosas hay que mirarlas bien hay que presionar con orden con calmita con calmita bueno yo creo que de pronto el consejo otro consejo para Arturo cogerla suave o para los jugadores con calmita Arturo sabe y los mayores también saben con calmita Arturo es mataño Arturo es mataño porque Arturo tiene rato en el fútbol colombiano yo cuando fui a dirigir Patriota Arturo ya estaba dirigiendo ahí bueno hace rato bueno aquí nuestro nuestro enviado de Medellín tenemos a la diva Jennifer Alarcón y a Richard Martínez el avión se retrasó un poco pero ya llegaron así que se le ve fresco se ve que ha dormido toda la noche ¿cuántas finales tiene Richard? oye Ricardo esa imagen esa imagen de Richard representa lo que es la envidia de la buena bueno Richard ¿cuántas finales tiene que te pregunta aquí profesor Comezaña? con Junior desde que el profesor Comezaña llegó en el 2000 a ver 2000 no perdón con el profe Mendoza primero en 2015 en la copa Colombia Di Mayor y después en adelante con el profe Comezaña todas tenés más finales que Torfabio Baez oye no les hable de Torfabio ese reconocimiento a mí me cae muy bien yo pensaba que no se iba a reír porque lo vi disparándole a todo el mundo hoy profe ¿qué pasa? lo veo como cuando jugaba en el 77 ahora puedo hablar cuente cuente verdades cuente verdades no me deje callar oye vamos a dar la oportunidad Jennifer como dama que es una pregunta para el profesor Comezaña usted es tu primera final como de visitante ¿no? hola doctor Barreto un saludo muy especial para ti para todos los internautas y por supuesto para el profesor Julio Benino Comezaña que tiene todo mi respeto y admiración profesor Julio ¿qué sensaciones hay previo a esta gran final de juniors entre Medellín? ¿cómo se siente ahora que puedo opinar abiertamente? si no yo me siento es decir tengo siempre ansiedad ¿no? hay partidos que me ponen ansioso porque quiero que empiecen rápido este y este de mañana es un calvario porque todavía faltan un poco de horas y y ahí sí me quedo me gusta ver la previa me gusta escuchar a los periodistas un poco a algunos jugadores que hablan al entrenador y entonces uno va va aprendiendo siempre que uno dice bueno no me gustó lo que dijo antes del partido no debía decirlo y uno también lo hace ¿verdad? y dice bueno hay que tener cuidado con esto es el dominio de los momentos que parece que no pero todo el mundo está mirando al entrenador que dice que hace como hace a los jugadores este a mí me genera emoción me genera mucha emoción estos partidos profe y es cierto eso de que mañana va a estar en modo neutro no va a ser más fuerza por el tiburón o por el poderoso ¿por quién va a ser más fuerza profe? no creo yo no hago la verdad no hago fuerza nada yo relajado veo mi partido y lógicamente que siempre está como dije la gente que yo quiero la gente que a quien a quien le tengo agradecimiento a quien me gusta verla triunfar y si no ganan los quiero igual digo no no cambia el amor por ellos no cambia porque es algo de la vida de un recorrido en la vida yo no puedo estar pendiente de que un amigo de hace 20 años que jugamos juntos y que no sé qué y que está dirigiendo gane para quererlo yo al contrario sufro si no gana pero bueno yo ya dije no soy hincha de nadie porque si no contra Juniors yo tendría que perder los partidos y si algo me gusta es cuando juego contra Juniors y me toca ganarle es una cosa inentendible ahí me olvido de la gente de todo porque estoy compitiendo a mí me sorprende porque yo pensé que Julio era juniorista morir acá en Barranquilla lo queremos juniorista y mañana cuando venga el teatrín tiene que venir con la camisa azul que usted me dijo te la voy a prestar Barreto pero después me dijo no no yo mejor guardo esta camisa que la tengo como una reliquia yo la tengo aquí colgada cuando quieran le muestro la camisita está impecable ha salido buena profe una pregunta al profe a raíz de que ya conocemos que van a ser los mismos 21 jugadores que estuvieron en la planilla de convocados del partido de ida ¿cómo se designa eso? porque hay un tema de premiación sobre todo usted que lo manejaba yo recuerdo que cuando llegaban las finales la última que usted le tocó con el equipo de liga o perdón en la de Medellín aquí justamente viajó todo el equipo porque venían de Sudamericana ¿cómo se maneja eso? dan etiquetes por aparte a los jugadores que no están inscritos ¿cómo se hace ahí? bueno cuando yo estaba acá siempre el club en ese sentido nunca puso problemas yo por lo menos cuando estaba viajaban todos el último partido viajaban todos porque si venía una alegría o venía una triunfilla tristeza queríamos estar todos juntos ¿verdad? porque correspondía y el tema de los premios cuando el plantel viaja a mí me ha gustado siempre escuchar y respetar cómo tienen ellos distribuidas las cosas entre ellos si hay un premio que dice bueno hay 100 pesos para por este partido o tocan 100 pesos ¿cómo se reparten? por lo general en el fútbol se reparten por tiempo jugado ¿verdad? los que juegan más tiempo los que están en el banco y los que entran hay diferentes valores este que siempre es decir yo eso yo estando en el club nunca vi que haya un problema por eso oiga don Julio usted dijo hace un instante dijo el ya llegar a la final los va a hacer ganadores y en un mensaje tanto para el técnico de Medellín o los jugadores de Medellín como para los del Junior y el técnico en Barranquilla pero yo le hago una pregunta y eso es una pregunta en busca de una orientación el aficionado raso que no entiende esto y que quiere ganar y que ve a su equipo ganador y que ve un fracaso el equipo que no gane ¿cuál es el mensaje que hoy le envía el Julio Comesaña quien fue técnico de Junior quien conoce la plaza quien maneja estas situaciones porque ya las ha vivido buena pregunta es bueno explicar porque lógicamente que no es lo mismo ganar que perder ¿verdad? así es pero el que llega a la final y le toca perder póngale que pierde uno a cero o que pierde en penales y que pierde ¿qué diferencia hay entre el que gana y el que pierde? ¿un gol? ¿un penal? yo no veo que diga no este es muy bueno porque es el campeón y este es muy malo porque perdió ¿hay un cupo a la copa libertadores que se juega? bueno por eso pero todo el mundo sabe antes de jugar lo que se juega entonces lo que importa es cómo enfrenta la competencia cómo enfrenta el jugador la competencia yo no conozco ningún jugador que quiera perder o que le dé lo mismo perder algunos tienen un poco de desconfianza temores hay otros que son más arriesgados normal como cualquier ser humano pero cuando uno llega a una estancia final con todo el derecho como llegó Junior que venía de abajo que nadie creía que iba a entrar y entró entonces digo en un resultado adverso no podemos decir que que Junior qué porquería cómo no son capaces cómo no van a ganar ¿por qué? porque el otro juega también el otro llegó ahí también y si el Medellín queda afuera y gana el Junior y bueno diremos que queda remetida que no sé qué son unos fenómenos son los mejores del mundo tampoco es un buen equipo que interpretó las cosas como eran y que hizo los puntos que tenía que hacer para entrar y que ahora ha mejorado en su juego y si gana es porque lo merece no hay otra y el otro digo a pensar quiero hacer una pregunta que yo ayer lo dije acá mi posición tuviste todo el cambio de vaca todo lo que ha pasado en el transcurso que puede escribir un libro este año y yo ayer decía no nos podemos olvidar todo lo que pasó con Carlos Maca más allá que hoy sea un jugador envidiable que lo quisiera tener cualquier equipo del mundo con lo que está haciendo estos últimos tres partidos bueno cualquier equipo de Colombia yo soy de los que creo que para el próximo año Carlos Maca más allá de lo que nos está dando hoy Junior tiene que pensar en un centro delantero de más que tenga mayor o sea yo siento que Carlos ahora por su edad por muchas cosas por el esfuerzo mental físico que está haciendo terminará muy cansado por decirte algo tú no crees que Junior debería pensar en otro centro delantero para el próximo año además de tener a Maca como un revulsivo ahí yo no sé Edgardo porque es indudable que cuando Maca o cualquiera cuando los años van pasando uno va perdiendo algunas cosas pierde la velocidad si es un jugador que se cuida que se entrena bien puede mantener bastante bien su fuerza este los reflejos la reacción se pierde cada organismo claro cada organismo tiene respuestas diferentes yo lo que único que sí debo decir es que cuando yo estuve aquí el año pasado todo el mundo sabe que Maca tenía una lesión de rodilla pero una lesión que con trabajo con fisioterapia y con todo se podía recuperar es decir podía él tener un tono un tono de fuerza importante en su en su pierna en su cuadrice y en otros músculos que los médicos pueden explicar y podía dar mejor la respuesta ¿por qué? porque Maca tiene oficio Maca es un conocedor de esos 16.50 por 40 y algo del área grande y unos metros afuera del área grande en las diagonales en el frente él tiene las distancias y los recorridos los tiene grabados porque él yo veo que le mete unos cambios de ritmo a los zagueros se le mete entre los dos zagueros en la espalda de algunos y le hace un cambio de dirección y un arranque de 20 metros 15 metros y si tiene quien le tiene la pelota con precisión siempre le gana es difícil que caigan fuera de lugar en los desmarques en profundidad y adentro del área es un jugador que ahora por ejemplo cuando yo estuve aquí le pegaba la pelota con mucho temor es como si le pegara a uno con el papel de diario así a la pelota y ahora lo veo el otro día hizo un gol que le pegó de frente así con el empeine y la metió contra el palo con Tolima creo que fue un gol en dos toques control y remate una cosa así fue este y después hizo dos goles ahora de vuelta sale a jugar y y está estable yo lo veo que está estable está fuerte salta y gana que antes saltaba y no ganaba o sea que este vaca que está moviendo se acerca mucho y está en la realidad con las bondades y los beneficios que le da la edad y la experiencia y está sano yo lo veo sano no le veo a vaca nada que no pueda girar que esté lento para girar antes lo estaba pero ahora está bien está muy bien diría yo Julio imaginémonos que por esas cosas en la vida tú eres se decide que tú seas el entrenador esto lo digo un supuesto no porque quiera que Arturo Reyes se vaya si hay un deseo mío es que Arturo Reyes continúa pero imagínate que te dicen usted el técnico del Junior para el centenario y desde ya vaca que está ahí te quieren traer a Teo yo no primero no puedo porque no me imagino eso eso salió de mi cabeza y este y segundo bueno si traen a Teo quieren traer a Teo yo digo negar a un jugador como Teófilo yo no no sé digo pero habría que turnarlos un rato cada uno porque los dos enriquecen también el juego y son jugadores que que hay que llevarle la pelota allí cerca del área para que no tengan que trabajar mucho que se desgaste hoy ese trío que hay con los dos extremos enamorado y que hay cedo le facilita mucho la labor a vaca le permite que no tenga que venir tan atrás a agarrar la pelota a tocar la pelota él está alerta esperando los desbordes o las diagonales y las pelotas cruzadas o por arriba o por abajo y él ahí es un rey ahí adentro engaña y resuelve Julio el Junior tiene algo entre las cosas pero algo lo que yo más destaco más allá de las condiciones de este par de extremos es que los extremos han vuelto a ser extremos porque ustedes los entrenadores nos estaban enseñando que hoy en día el extremo tenía una obligación de marca que hasta cuando llegaba ya llegaba muerto hoy parece que en el momento que está Julio le están dando más prioridad que el extremo realmente sea un extremo y quitándole un poquito de responsabilidad defensiva a mí me da esa impresión no sé si tú lo ves así claro claro porque yo un día hablando con el profesor de León me dijo ahora hay carrileros yo le dije no hay más extremos como decíamos punteros no hay más y me dijo no hay más no el puesto no existe más y como así me dice no hay carrileros pero los carrileros abren la cancha atrás me decía o en la mitad de la cancha y las defensas hay que abrirlas y la cancha hay que abrirla allá arriba en campo contrario en el fondo si uno se pone a mirar una línea de cuatro que le ponen extremos bien abiertos como juegan estos pegados a la banda es muy difícil porque estos laterales no pueden abandonar eso y entonces estamos viendo que los laterales del equipo que tiene extremos van por dentro en diagonales hace rato que van por dentro y si el extremo se cierra como hace Caicedo que tiene tendencia más a la pierna derecha aunque también domina la izquierda bien lanza buenos cruces buenos centros se mete adentro sin embargo enamorado se mantiene mucho más abierto en la banda entonces el lateral de ese lado está condenado a cuidar esa zona ese sector porque si si abandona eso y no alcanza a presionar rápido esos jugadores son capaces de desequilibrar a dos o tres rivales ¿tú crees que enamorado perdón no te iba a hacer la pregunta de enamorado que se me vino ahora también lo hemos comentado que este jugador que necesita de un trabajo físico para poder ir a Europa o tú crees que ese jugador de alguna manera esa va a ser su esencia yo no sé digo él tiene ya como 23 años creo ¿no? el desarrollo este muscular de él y todo yo creo que él es así él este incluso el otro día la mamá que estaba en un programa donde yo estaba yo le preguntaba y ella decía que él siempre fue así siempre es así entonces es un jugador que tampoco uno le puede lo puede arrollar físicamente pegándole ni nada porque hace echar a cualquiera uno lo toca y él da 20 vueltas entonces eso le ayuda él tiene es un jugador muy veloz muy hábil el gol que hizo es un gol de bandido de la calle de boletrapo todos esperábamos que la saque para la derecha que la saque para la izquierda y se la metió entre las piernas eso eso son esa es la riqueza que el fútbol nunca debe perder ahí no hay computador ni hay inteligencia artificial nada ahí hay bandidaje bandido de la calle la esquina la esquina la noche la calle bueno te das cuenta tú que eres vos alguno que quiera preguntar otra cosa ahorita nos toca dejarlo ir nada más le digo el otro día comenzamos a hablar la una y terminamos las 7 de la noche así que fila pero hablamos mucho hablamos bueno y no hablamos mal de nadie bueno eso fue lo más importante eso menos mal hasta que llegó Rocha que se metió con Jennifer oye profe usted tuvo usted tuvo hace 3 acá y en una época le tocó hasta ponerlo de centro delantero y le marcó varios goles y le salvó cierta papeleta en una emergencia creo que tuvo ahí no tuvo 9 el 9 falso exacto pero después usted se fue y el hombre tuvo altibajo y cayó en un fútbol muy no sé con un retrasado que cree que lo ha potenciado ahora en Medellín donde volvió con una categoría y hace goles de factura y que cree que lo potenció ahí al hombre yo este Reyes lo había puesto algún partido en una etapa anterior de Arturo lo vi jugando como media punta de 9 él en México también estaba creo que en el América el entrenador Siboldi me dijo que él lo ponía muchas veces rematando los partidos detrás del 9 o de 9 y que hacía muchos goles de media distancia tiene muy buen remate y aquí yo no sé qué pasó en su vida si estaba estable si estaba bien no sé pero siempre estuvo altibajo siempre mostró una gran condición futbolística pero era repetitivo siempre quería buscar la gambeta para el remate de derecha venía para adentro ahora ahora tiene un menú como en los restaurantes tiene un menú mucho más amplio y engancha para el medio y viene y le mete un zurdazo con curva como ha hecho goles así este yo yo es una pregunta linda se la voy a hacer a él cuando lo vea en algún momento me lo voy a encontrar y se la voy a hacer a él qué pasó para que tu juego creciera como creció seguramente que el entrenador le habrá visto cosas le habrá buscado mejor funcionamiento con otros compañeros yo lo veo muy bien el otro día aquí no sé qué pasó no estaba no estaba él no lo veía pero ha hecho una campaña tremenda tremenda lo que yo voy a hacer lo que yo encuentro en C3 eso que dice el profe a mí nunca me pareció que C3 se tuvo que haber ido de Junio y muchos protestan no pero es que ya él no estaba que no sé qué yo creo que a C3 lo empezaron a condenar el día que en el partido ante América en 2021 le negó el pase porque él quiso hacer una jugada individual cuando tenía opción de pase con Borja y en ese momento desde ahí que pudo ser un gol en ese momento porque Borja estaba bien ubicado la gente lo empezó a condenar empezó a meterse con él que esta cosa que lo otro y ahí se empezó a caer todo con C3 claro y terminó yéndose pero muchos se olvidaron de un gol que le marcó en cuadrangulares a Nacional justamente aquí en Medellín de afuera que fue un golazo en un partido donde ese equipo en ese momento no estaba tan bien y entró a ese cuadrangular con el profe Arturo Reyes justamente no tan bien el profe salvó la papeleta que el profesor Amaranto Pérez lo había dejado por allá en el puesto 12 con 6 puntos llegó el profesor Arturo Reyes lo metió cuarto lugar y después entraron a cuadrangulares y la gran condena de Arturo Reyes en ese momento fue que no le ganó a los grandes entonces eso fue lo que pasó en ese momento desde ahí recuerdo yo el tema con C3 pero es un hombre que tanto al profe Comesaña como a Arturo Reyes como a todos los que lo tuvieron le jugó por extremo le jugó de centro delantero tiene buen remate o sea es un jugador que simplemente necesitaban era ecualizarle unos detalles y listo Profe una cosita yo digamos represento aquí a un grupo de amigos también y todos le hice aquí como un cuestionamiento para usted para ver qué le gustaría saber de usted y todos responden así un compromiso total de Julio Avelino es Profe ¿Quién se va a quedar con la estrella? Ellos están tan desesperados esos muchachos para usted no del gusto de pronto suyo sino ¿Quién cree usted tiene más posibilidades de quedarse con la estrella? No puedo decir eso El número de loterías mañana Yo dije lo mismo pero Hay partidos que uno puede arriesgar ¿verdad? Un pronóstico pero un partido como el del otro día acá quedó demostrado que el Junior pudo haberlo liquidado y el Medellín también lo pudo haber empatado es decir los dos equipos tienen gol los dos equipos jugaron un fútbol abierto se preocuparon mucho de algunos temas defensivos pero fueron a buscar el triunfo y este va a ser lo mismo va a ser lo mismo porque no no creo que los equipos cambien de un día para otro lo que han venido haciendo no creo excelente muchas gracias bueno doctor Barreto no sé si hay más interrogantes pero por Julio Gomesaña que bueno gentilmente nos ha acompañado desde la una de la tarde y que ha generado todo tipo de respuestas de todos los planteamientos por lo menos de no sé si Jennifer si Richard si José Darío y si Andrés pero si no es así yo tengo un interrogante yo tengo un interrogante profe porque es que lo que pasa es que yo el domingo hice una pregunta en la conferencia de prensa que yo sí sé que usted de pronto me la ha podido responder usted está de acuerdo con ese hecho de que a nivel del mar se tenga que parar el partido al minuto 25 para que el equipo rival tenga que hidratarse ¿por qué no pasa eso con los equipos de nivel del mar cuando van a la altura independientemente de la ciudad que sea ¿por qué si abajo y por qué no arriba? en la altura tendría que pararlo cuando uno está ahogado espera un poquito vamos a esperar que respiren claro ya se dieron ya se dieron cuenta que no son cabrillo o sea entiendo lo que dice Julio no son tres minutos que te paran lo que te va a recuperar favoreció claro favoreció a Medellín entre no que es que va acá después de la hidratación no sé si lo sustancial Richard me pareció porque en un tiempo favoreció a Junior y en otro favoreció a Medellín lo que yo creo es lo que dice Julio es diferente sofocar entre comillas a un jugador si para durante la temperatura por la temperatura que si por la altura o sea son necesidades diferentes es lo que yo interpreto la hipoxia la única manera que el man se calme y comience a respirar con la frecuencia adecuada en cambio la temperatura si te puede llegar a dar un nivel de estabilización física ante la para de dos o tres minutos creo que la cosa viene realmente por ahí yo igual lo voy a preguntar pero creo que a lo que te quiso dar a entender Julio fue más o menos eso lo que pasa que ahí en el estadio este metropolitano y con tanta gente ahí adentro ahí no corre aire hay estadios el estadio centenario uruguay es un estadio muy abierto es esplayado las tribunas no son así son más abiertas y corre aire ahí adentro no hay problema pero ahí no corre aire nada eso es un horno este no sé uno respira un aire caliente y no al mismo Junio el Junio no está acostumbrado a jugar a esa hora tampoco tampoco pero en todos los días a las cuatro de la tarde técnicamente pero no es un escenario cerrado en la sede que hay viento por todos lados brisa de todo no pero la cancha del metropolitano es una cancha brava muy brava la verdad yo siento yo siento discúlpeme pero yo siento que decir eso y decirle al rival ven y ataca pero eso es otra cosa no porque el rival también si el rival ataca también a la vuelta cuando tenga que defender ¿quién lo lleva para allá? no, no el desgaste del otro día fue duro lógicamente que la costumbre se logra en eso tengo claro que es decirle al rival estas son mis falencias dieron papaya la verdad para mí se dio papaya ahí y creo que el profesor Arturo así lo entendió creo que él no estuvo de acuerdo con eso uno se adapta una vez un partido con millonarios creo que usted era el técnico se jugaba de tarde y le dijeron a Viera que paramos y Viera dijo no señor aquí no se para allá no nos dan por eso fue que yo me acordé bueno es indudable que si yo estoy en junio no quiero que paren tampoco claro acá me acuerdo que venía Iguadán y el pájaro Juárez y se quedaban en el primer tiempo jugaban del lado de la sombra aquí que hay una sombra en la banda ahí de la tribuna allá echada genera una sombra por ahí de 15 metros de ancho 10 12 metros de ancho y no salían de ahí para el segundo tiempo seguían jugando para el otro arco pero jugaban de ese lado nadie iba para el calor esto es muy da ganas de irse a veces de ahí de la cancha no es fácil usted se acuerda una vez que yo le pregunté ¿qué tiempo fue que usted estuvo Héctor Quiñones en junio? a Quiñones el de Águila no Quiñones el lateral izquierdo que estuvo en selección sub 20 que estuvo después en Portugal o que vino de Portugal la verdad que no me acuerdo no me acuerdo de él se acuerda que era un marcador de punta si el lateral izquierdo que era muy bueno se acuerda una vez que yo le pregunté usted tiene que acordarse yo una vez le pregunté a usted profe a usted cuando jugaba le salían vejigas en los pies se acuerda que yo se lo pregunté una vez en la zona de exteriores del estadio metropolitano porque el caballero aquel en un partido de noche le dio literal la pálida se acuerda que lo tuvieron que sacar casi un mallado bueno pero pero yo yo con los años me arreglé mis uñas me las mejoré mucho pero yo tenía las uñas de los pies liquidadas tremendo de algún pisotón del calor de la humedad permanentemente era una cosa que en esa época no no había lo líquido que hay ahora para echarse en las uñas para nada eso era con una gilé nos sacamos nos bajamos eso era guerra no 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 ahí bravo 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 y la cancha del metropolitano y si la mojan bravo Héctor Quiñones Héctor Quiñones cuando es de noche con las luces con las luces de noche lo mismo las luces esas dan un calor tremendo Julio acá te está invitando Eduardo Uribe que vayas mañana a samba con la camisa lo que pasa es que yo tengo entendido que ustedes la gente de fútbol cuando son estos partidos les gusta verlos solos por lo que tú dijiste ahorita ustedes están analizando hasta la previa las cosas que se dicen lo que no se dicen por eso ustedes ustedes cuando están viendo uno le fastidia me parece porque uno está irritando y lo viendo le fastidia cuando empiezan a hablar mucho y entonces y el otro grita no mira ese burro que hay que sacarle yo entonces ya me quiero ir ya me quiero ir ya no entonces me paso un rato que no es el mejor yo me gusta verlos solos tranquilito son ensorradores son ensorradores oiga acá me preguntan que entre que 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 opina usted que que afición es más difícil que si la del medellín o la del nacional yo creo que en las finales cualquiera fíjate la del junior el domingo el domingo cantamos más que la afición de boca y unión por decirte algo parecíamos o fuimos una gran afición ese día que piensa usted don julio yo pienso que la del medellín porque es una afición más sufrida no si miramos la historia de títulos y de todo eso este la de medellín es más consecuente la de nacional porque ha ganado campeonatos importantes pero en los últimos tiempos no ha ido tanta gente cuando empezaron los problemas y a perder y algo la gente este la queja es no yendo al estadio la del medellín no la del medellín este bueno hay una canción muy linda ahí también que dice este no importa que ganes para quererte glorioso din y que canción te gusta del junior quien que que canción te gusta del junior estos días vi que está sonando mucho la de la época de cuando estaba la bruja Verón y todo ah Maranguango de Verón Maranguango de Verón la escuché en muchos lugares claro que sí al profe le gusta eso porque arranca con él el relato arranca con él sí ah una vez que agarré la pelota así es me vieron que había agarrado la pelota sacando del médico de malotazo para comisaña avanza Julito ahí sigue el relato la del billar esa era del billar y me imagino que los cumbiones también porque los cumbiones también lo que pasa que la música aquí de las canciones de juniors es muy alegre toda es contagiosa contagiosa pero fíjate que por primera vez escuché una canción producto del folclor nuestro nada para quererte nada nada déjalo así yo no sé Wilson tú que eres salsero nunca me olvide nada por primera vez escuché cantar una canción de salsa por la gente de acá porque nosotros copiamos los del sur y los del sur copian los de Europa ese es un disco de la orquesta Aragón ok esa es la primera vez que escuché una canción cantada eran los cuervos las que la estaban cantando porque se les ocurrió ponerle música a la música nuestra ponerle letra tienen una tarea de composición y de ejecución de las mismas composiciones muy bacanas es que son música contagiosa y la gente está en una fiesta y si pone una música ahí que no contagia nada no música de guerra no hay que ser baile fiesta si tú mañana bueno esta pregunta es como complicada mejor te dijo no te decía que si tú mañana vas a jugar una final de las aficiones de Colombia no por lo que sirvique para ti el equipo sino por la capacidad de apoyo cuál te gustaría tener apoyándote tú ves conoces todas yo viví yo viví la de acá por ejemplo en mucho momento de la historia de Romelio en Junio en el Romelio y acá en el Metro este cuando el equipo cuando la gente sabe que hay una respuesta que siempre se da aunque empate o pierda un partido la gente va atrás de una respuesta del equipo que juegue como a la gente le gusta que la inspire que le haga soñar con que vamos a ganar y yo viví acá jornadas las del 91 fueron increíbles o sea que yo pienso que la gente acá le gusta un fútbol variado le gusta el que corre el que lucha el que mete le gusta el que juega como los brasileros le gusta el argentino que juega bien y mete y guapea la gente aquí es bien completita bien exigente pero pero la gente le pone mucha fe yo me doy cuenta en la calle que a veces digo pero esta son unos inconscientes no saben lo que están diciendo no no la gente no piensa en el otro piensa en el Junior el Junior va a ganar ya lo veo hoy con la camiseta anda todo el mundo con la camiseta hoy había un carro con dos banderitas ya vi de mañana y bueno la fiesta está ahí prendida no sé por qué la gente te ubica tanto con el DIN a mí me sorprende porque siempre sé que tú eres un barranquiero por la adopción y por más que el fútbol lo que sea yo sé que tú quisieras en el fondo pero bueno me llama la atención que todo el mundo te esté mandando como si tu otro equipo después del Junior fuera el DIN porque es que el profe no pero es que es así es así después de mi recorrido aquí en Junior yo siento por el Medellín este que nos tocó una época durísima yo nunca me tocó nada tan difícil como ahí en el Medellín yo llegué hasta con mi carro llevaba balones atrás iba a entrenar unos juveniles por unas canchas peladas por allá me iba a Manrique a cualquier lado este y al final cuando uno ve los resultados de todo eso las generaciones que vinieron este dice pucha pero cuánta historia no si bueno no ganamos campeonatos yo no gané pero pero cuando ganó Luna veníamos de de unos trances unas cosas el vice la el segundo puesto con Peláe de técnico ahí ya se empezaba a sumar todo entonces la gente recuerda esas cosas y cuando cogió el Medellín cuando fue el técnico Carlos Mario yo que usted era el el manager el gerente eso fue una época dificilísima del Medellín y salió avante muy difícil muy difícil incluso Carlos Mario iba a venir antes pero no era el momento yo un día me tuve que reunir con la con la barra la barra brava que había en esa época y este y me reuní con ellos ahí debajo de la tribuna del estadio y había muchos allí nos sentamos y me empezaron a decir que había que traer un técnico y yo le decía ¿quién? y me decían La Volpe si La Volpe ¿cuánto gana? nosotros no teníamos ni para tomar café nada no había plata no había nada y este y así fue y una cantidad de preguntas y hasta que la gente se calma y este y fuimos coherentes y empezó vino una generación nueva bueno la de Chorón Tarrestrepo la de Ganisa Ortiz la de Montoya una genera la de Serna y entonces la cosa empezó a andar tuvimos buenos entrenadores pero ahí ahí el que se quejaba le decíamos mijo si tiene algo mejor váyase tranquilo acá no se puede y todo el mundo iba iba y acompañaba y acompañaba y así acá fue distinto acá en Junior fue otra cosa porque fueron jornadas inolvidables pero con equipos armados con con muchas cosas que se tenían acá y que el Junior ofrecía y y una ciudad entera detrás de una ilusión porque el Junior representa a toda la costa desde La Guajira Montería la gente de quien va a ser habrá hincha de Nacional de otros equipos de del Unión del Cartagena pero en el fondo son de Junior que es el equipo que está en primera división siempre y peleando entonces la gente se identifica con eso y no se lo quita nadie yo veo a la gente en la calle como está hoy ya desde ayer están jugando el partido la gente ya está soñando y no mañana ganamos y si uno llega si no cuidado mirad esta semana nadie se acuerda de las deudas nada no el jueves y como creemos campeones ya esa vaina picó hasta carnavales que están cerquita ya ganó para la gente ya el Junior ganó oye Julio te hago una pregunta tú que en ese sentido fuiste muy parco y me llamó la atención de parte de de Arturo que es un tipo también muy tranquilo cuando terminó la rueda de prensa dijo vamos a ser campeones lo escuché también me llamó la atención mucho sí pero digo si él fue en ese momento su su sentimiento expresado sentimiento está perfecto válido que necesita Junior para ser campeón de la Copa Sudamericana del 2024 que necesita clasificar bueno ya clasificó no pero tiene que armar un plantel tiene que rearmar las cosas no que no nos equivoquemos es lo que yo le estoy diciendo a la gente no nos comamos el amague la irregularidad del fútbol colombiano nos da para que hoy estemos peleando una final pero si vamos a una competencia internacional este equipo tiene que hacer unos ajustes en algunas líneas no se ha exprimido bien la naranja mucho al final se ha exprimido y exprimido la naranja verdad pero hay que echar alguna naranjita más Ricardo Ricardo insiste en el tema de que esto hay que conformarlo de mejor manera yo no me quiero mira a raíz de esto de este programa y estas cosas de estar hablando con gente como Julio con el profesor Castel uno comienza a abrir el panorama o sea yo no puedo estar y venía aquí a menos que todo este programa se llame la barra juniorista yo vengo como loco papa este loco lo que está pasando a mí no me impide que yo no vea la campaña es más yo tengo claro que el fútbol colombiano con una racha de seis partidos eres campeón como a veces puede pasar en un mundial de fútbol también yo pienso que el junior sí ya debe estar trabajando hacia el futuro me parece que sí porque viene un año porque viene un año muy importante para el club también y para la ciudad para la gente Julio esta pregunta te la debió hacer Rafael Samper cuando estábamos el sábado tomándonos unos vinos y a mí siempre se me ha quedado en la lista de 500 preguntas que te tengo pero te las voy a hacer porque tú siempre me dices que tú estás dispuesto a cualquier pregunta pero antes te las aviso dale una pregunta a nuestro periodista que está en Medellín ¿qué le preguntarías con Richard? ¿A Richard? Sí ¿dónde vas a ver el partido? Si ya tiene boleto ¿de dónde? En el Atanasio Girardot mañana me va a tocar la misma dinámica que el día domingo con el canal oficial Winesports y después en las tribunas ahí en el Atanasio ¡Qué alegría! De este programa siempre salen por algún lado ya salió invitado en Winesports Ahora estoy diciendo doctor Barreto ponte la camiseta de Junior ponte la camiseta de Junior te sentás ahí entre la gente del Medellín tranquilo ¿Dónde van a estar los del Junior va a haber lío? No, no creo no creo tanto que lo hemos defendido usted me va a mandar a la guerra así No, no creo no creo yo la hinchada la hinchada de Medellín puede haber yo no he visto la hinchada en Medellín así Mira yo estuve celebrando unos goles del Junior pero no cantándoselo a la gente en la cara y sabían que yo era barranquillero con un grupo de gente de Medellín en el estadio y no me pasó nada por eso yo digo también depende de la actitud de uno si yo me iba a voltear y a cantar el gol me levantaba los mares sabían al contrario me llamaban gallos y cuando hizo el gol me lo cantaron hasta ahí pero también depende de uno de la actitud que uno tenga y de donde esté es obvio No, no creo y más él está trabajando y todo No, no, yo no creo que le hagan nada va con la diva y para dónde se fue ella porque aquí nos están preguntando por ella porque Juan Carlos Peña se encargó del regreso de la diva pero no la ve entonces el maje está preocupado No, no, no ella está bien está ya alistándose porque hay que ir a la conferencia de prensa televisada entonces usted sabe todo el mundo está ya en preparación ¿A qué hora está la conferencia de prensa? En el estelar ahí cerca del hotel San Fernando ¿A qué hora? 7.30 de la noche la conferencia de prensa televisada Bueno, ahí ahí vamos a podemos sacar alguna cosita así entre entre líneas algún camino algún indicio de cómo está el ambiente Claro si ustedes quieren claro si ustedes quieren no, aquí el ambiente es muy bueno como en Barranquilla el ambiente está muy bueno uno llegó aquí y la gente está hay muchas camisetas del Medellín y la gente metida en su en su tema ahorita me dijo el campeón Perea el Junior Perea me dijo que lo sentía a ellos como muy triunfalistas en ese momento yo no sé yo no lo he sentido así o sea igual de todas maneras vamos llegando lo que sí la semana anterior a los del Medellín lo que sí la semana anterior me imagino que debe ser a la hinchada eso es lógico lo que sí la semana anterior o hace 15 días cuando estuvimos acá también es que si estaban ellos muy desbordados con el tema de que Medellín se iba a clasificar a la final no era para menos se quitaron del medio millonario que era el rival directo en esa lucha de cuadrangulares lo que yo no sé si ellos esperaban a Tolima o tenían una mirada como posibilidad de que el Junior llegara no sé el profe Aria sí una cosa venía a Barranquilla y otra cosa a Ibagué el profe Aria sí y de hecho ha llorado por el horario y disculpe que lo diga si ha llorado por el horario por el clima que no son las condiciones oye duró una semana su equipo descansando Junior tuvo que batallar con el Tolima y Junior viene batallando desde la fecha 18 cuando le ganó 11 Caldas después en la 19 al Pereira la 20 al Atlético Huila se resbaló con el Tolima así que fue el peor partido y por eso se lo pregunté así como irreverente al profesor Arturo Rey así como se lo preguntaba al profe Comezaña profe que este sea el partido más malo del cuadrangular y que de aquí en adelante todo sea victoria pero aquí muchos no me creyeron me dijeron que yo estaba loco que era iluso que era demasiado feísta que no sé qué vaina que es para allá para acá por ahí hay uno en el interior del país que se enamoró de mí pues ahora está con el cuento de que soy incoherente que tengo que leerme el reglamento y me tocó decirle loco deja trabajar métete en tus asuntos y deja de joder que yo estoy ocupado con lo mío acá gozándome en mi final oye que tanta vaina oiga pero no coja rabia oiga porque ya cogió rabia y oye porque volvemos a lo mismo ya nos gastamos dos programas con este tema adelante vos sos vos sos no sos de mi generación ¿verdad? este sos de otra generación ese es mi estado natural yo estoy impetuoso pero de todas maneras si no entendés este mundo tenés que salirte te tenés que bajar sí toma agua toma agua me llevó agua gracias Rojas muy amable gracias la gente me quiere mucho oiga acá le van a hacer una invitación y también este le está hablando acá desde Barranquilla vea quién está ahí Eduardo Uribe el malo hola Eduardo Eduardo Uribe sabe cuántos viernes llevo sin trabajar y nunca me has invitado ni a un vaso de agua y ahora pues usted casi tiene las puertas abiertas y toda mi carrera profesional de trago pues gracias a usted cómo me va a decir eso ¿cuál puerta abierta? yo quiero ver la mesa invadida de botellas y de cosas está invitado cordialmente es más ya está llegando el equipo campeón de la liga de la liga futsal que viene para Zamba pero sería un honor para nosotros que usted don Julio esté mañana en el partido con todas las piandas y listo para a usted si le permito gorrear a usted si a usted si le permito listo listo yo voy a gorrearles a Julio Comesaña por eso voy ahí con él yo no voy yo no voy ahora no trabajo vivo del gorreo mira yo también vine a la gorra advierto oye Avelino ¿qué le preguntaría a Rocha que lo mandamos también para Medellín? mira dónde lo tenemos Rocha Rocha tiene una cara tiene una cara mira lo que te digo si fuera jugador yo no lo pondría si yo fuera el técnico tiene una cara de susto ¿qué pasa viejo? tranquilo bien 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 profe una pregunta de tantas reuniones que tuvo con Fouac Char previa a una final ¿cuál es la que más recuerda? ¿cuál es la que? siempre recuerdo la que me echa ¿te puede opinar? no ¿eh? no 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 fue la del la del 93 estaba desacatado yo lo vi estaba para pelear ese día ah cuando mandó a que abrieran las puertas del estadio y que la gente se metiera a la tribuna a la cancha cuando con Paneso con el árbitro ¿que bajó a la cancha? sí 19 de diciembre del 2003 yo escuchaba gritar uno gritaba escuchaba gritar unos disparates a Paneso todo cuando miro para atrás era Fouac así es oye creo que se cumplen unos años de la eliminación del junior allá en en Curitiba fue ¿no? sí fue un día como hoy casualmente bueno es un mal recuerdo hay que dejarlo ahí y pensar que en ese momento uno veía como tan fácil ganar una sudamericana y hoy lo quedaríamos por volver a llegar a una instancia de esas ¿no? sí es eso a veces no 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 medimos las cosas nos dejamos llevar por por la emoción que produce ¿no? una competencia de esa naturaleza y ir a Brasil a definir eso no sé tiene unas connotaciones que no son comunes oiga Don Han una pregunta para el profesor Comezaña desde Miami no te escuchamos ese también está asustado está muteado no, no, no no saludar al profe Julio sabe que lo respeto como personas simplemente no he tenido la oportunidad de compartir con usted y hablar de fútbol no lo respeto como técnico también pero de pronto nos comparto algunas ideas que el profe maneja futbolísticamente y eso lo sabe él y tú se lo han manifestado dentro de la carretera no hemos hablado de ti eso nunca lo has sabido creo que un día quiere sacarte una cuenta de cuántos partidos había perdido ¿te acuerdas? uno que te sacó la historia de vida portuano portuano echando carbón que Dios lo tenga en la gloria hágale una pregunta ahí al profesor a Julio Avelino oiga profe nada saludarlo primero cordialmente desde acá somos un grupo de amigos de Miami esto Junior nos ha dado muchas alegrías y usted hace parte de eso hoy tenemos el placer nuevamente de llegar a una final Miami aquí lo recibió usted cuando usted quiera con los brazos abiertos y nada compartir de fútbol aquí ojalá algún día ese sueño que tenemos muchos junioristas se haga realidad de que el equipo pueda venir aquí a jugar unos partiditos de preparación y nada profe saber ya usted dijo todo que está retirado del fútbol que no está en planes ahora de nada que lo vincule se queda a vivir en Barranquilla tiene planes de volver a Uruguay más adelante o viene por acá por Miami y hablamos un ratito aquí con los bales del fútbol club gracias yo este no es decir no me he retirado del fútbol yo me he retirado de la dirección técnica en el fútbol no como director técnico no estaré más pero del fútbol no me puedo retirar porque es lo que hice toda la vida y el fútbol cada vez más tiene aristas diferentes y hay de las ciencias que se acercaron al fútbol y han ayudado y clarificado muchas cosas entonces yo creo que hay muchos espacios para estar en el fútbol y contribuir lo que pasa que en algunos lugares se entiende eso rápidamente como hacen en Europa y nosotros somos más más lentos para eso no nosotros queremos seguir con lo de antes las cosas nos van atropellando hasta que un día nos golpean duro y dicen uy y estamos allá atrasados lejos varios escalones lejos entonces yo ahora voy a ir si Dios quiere voy a estar fin de año enero voy a estar por Miami así que por ahí nos encontramos en el camino un asadito bueno de eso no me vendría mal yo le voy a cuadrar eso yo le voy a cuadrar tenemos la invitación allá tenemos la invitación pero me gusta asegurarlo rápido bueno bueno entonces vamos a confirmarlo de una vez es más yo te quería dejar de este muchacho pero no me tiró un gran anfitrión no doctor Barreto y de paso él va a disfrutar porque se va a ver con gente que él dirigió usted sabe que aquí hay muchos de que son eso se puede organizar una vaina es más puedo hasta viajar yo para esos días también de paso me anoto Luis Carlos Pérez anda hace años por ahí pero con nosotros acá anda mucho lo que es los jugadores costeños los jugadores costeños César Fausé Iván Valenciano Mario Alberto Col si estamos precisamente mañana nos reunimos nuevamente a ver la final de Junior y tenemos lo que usted quiere un gran asado lástima que no va a estar por acá estamos todo organizado hizo un buen vinito no sé quería ver a esos muchachos la verdad que sí vamos a organizarle una agenda yo ahora soy el manejador de Julio Avelino vamos a organizarle en este en su estadía en Miami yo le voy a organizar una agenda oiga don Rocha dice aquí la gente que usted como que no durmió ayer que no sé con quién estaba no sé con quién andará usted allá pero tírenle la última pregunta de esta conversación a Julio Rocha tiene cara de yo no fui sí, sí, sí y nos iban a sacar de la rueda de prensa porque tiene un sirenazo en la última rueda de prensa la sirena esa que tiene ahí cada cual expresa sus emociones como quiera todos expresaron sus emociones cuando Arturo Reyes manifestó que va a ser campeón con un aplauso y lo manifesté con un sirenazo yo escuché y a ti que te pareció pero quedó bien él cerró la entrevista vamos a ser campeones sí, sí la confianza yo le iba a preguntar al profesor Comezaña profe ahora que el junior tiene nuevamente no sé si de pronto en algún momento se manejó como una imagen corporativa como empresa y si usted lo llama ahora el nuevo representante de la junta John Charles para que sea director deportivo no director técnico sino director deportivo para que lidere ese proceso de pronto de jugadores de contratación no aceptaría yo no no sé la el junior como organización que está pensando tengo entendido que sí que John Charles está está digamos ganando terreno en las actividades administrativas tengo entendido que que viaja con el equipo cosa muy importante muy importante este veremos que el tiempo avance tranquilo yo tampoco tengo afán lo importante que el junior dé los pasos que tiene que dar porque no no debe quedarse estancado porque después cuesta mucho avanzar cuesta mucho lograr acercarse y mantenerse en los puestos de privilegio así que esperemos que las cosas se desarrollen oiga profe no sé si Wilson usted tiene alguna si no yo te tiro la última no es que la última usted doctor Barreto bueno desde el punto de vista humano yo siempre he visto esta vaina por ejemplo usted es un referente usted está en Barranquilla por decirle algo porque entre ustedes los entrenadores no se hablan por ejemplo que Arturo de pronto yo no sé tengo una idea diferente de las cosas Arturo te llamara ajá Julio cómo estás viendo el equipo voy para Medellín tú que has estado allá o sea eso por qué no se da entre los entrenadores como de pronto se da en la medicina bueno yo yo realmente este no sé no es que sea el más el más sociable digamos yo tengo una tuve una buena relación con Reyes este me reúno sí por ejemplo a veces con Peñalosa con César Poveda también este con Lucho no ahora porque Lucho Lucho está también trabajando ahí a mí no me gusta con los que están trabajando en el club no me gusta estar ahí metido no no me gusta prefiero que estén allí solos porque yo en cualquier lado que estoy y entonces me ven con con alguien que trabaja Lucho ya ha estado escuchando toda la entrevista siempre dice mi maestro lo único que dice sí pero yo para qué voy a estar digo metido en algo donde no estoy la gente empieza a decir no estaban allá hablando y el otro y no mirá lo que dijo se junta con aquel este es el momento de Reyes es el momento de Reyes fue el momento de Juan Cruz fue el momento de Juan Cruz con el Bolillo que fue casualidad en un restaurante Bolillo es mi amigo de hace años y sin embargo yo no me reuní nunca con él aquí en Barranquilla jamás ni hablábamos siquiera porque yo no puedo ir al hotel allá juntarme con él no que Comesaña seguro que lo llama para contarle las cosas y que Bolillo dijo esto porque Comesaña le dijo yo no quiero estar en nada es el momento de otras personas y que lo disfruten lo peleen si me necesitan para algo con mucho gusto saben donde estoy donde vivo Ricardo bueno dale que es el no decirle al decirle al profe que ahorita dijo una gran verdad en su comentario con respecto a lo que es la vida él dice que no está retirado de la parte del fútbol porque su espíritu está joven quiere seguir trabajando en lo que en lo que esté alrededor y aquí esto es es un 100% de realidad lo que usted acaba de decir hoy hoy le decía yo a mi madre que tiene 77 años está aquí conmigo en Miami le decía mami ya para de trabajar y me dice si yo me siento si yo me paro de trabajar me muero ya lo que quiere es seguir camillando y está haciendo las cuentas del banco de ella y le dije tú qué cuenta estás haciendo es que yo quiero ir al banco es más ahorita cuando comenzaba el programa yo dije en la tercera edad tú debes prepararte para tener una actividad y los jugadores de fútbol o la gente que estuvo en el fútbol son bendecidos ellos tuvieron toda su vida en lo que más les gustó hacer y hoy el fútbol te da muchos escenarios para estar desde una no necesariamente jugadores y dirección técnico hay otras fuentes y ahí está Julio lo que pasa es que ojalá esta gente nueva que venga del junior no tengan esos egos o yo no sé cómo llamarlo y tenga una visión más global de la vaina y hoy gente como Julio mira lo que más decían acá estamos escuchando a alguien que sabe mucho que no sé qué uno nunca puede desperdiciar la experiencia yo no sé por qué nosotros tenemos esa mala costumbre tercermundista de querer jubilar a la gente antes de tiempo además Edgardo digo uno ha tenido hijos tiene nietos tiene el resto de la familia tiene amigos este cuál es la razón de existir de uno ya si yo me salí de director técnico entonces ya no existo más yo cuando me fui de jugador fui entrenador cuando el entrenador se termina tengo que buscar otra razón que a mí me haga levantarme de mañana me sacuda y me haga ir a un lugar a buscar algo a hacer algo ya sea en parte para mí y para otros o para otros solos entregarle a otros este ayudar contribuir estar yo no puedo sino cuál es la razón para existir que es acaba de decir una verdad Dios Dios te da dones para que los compartas y los extiendas no para que los guardes y no los produzcas esa es la esa es la cómo es que se llama esa vaina las profecías como profecías no cómo que se llaman la cómo que llaman eso del hijo pródigo eso tiene un nombre las Dios nos dio los dones es para compartirlos y para proyectarlos en la gente no para guardarlos y amanciarlos y quererte más dones no es para compartirlo yo creo que eso es muy chévere esa última respuesta Julio ya habla de es más tú mismo tienes que ser consciente de eso tú estás en una etapa de tu vida donde ahora más que nunca tienes que dar y tienes mucha más capacidad de dar que probablemente antes profe yo sé que no yo sé que todos nos vamos a morir listo fenómeno pero vamos a retardar el momento si podemos o por lo menos que nos haga reactivo dime Wilson vaya a todos de ahí en julio profe ya la última porque usted ahora mencionó el nombre de Peñalosa perdón parábola gracias la última va a ser cuando nos morimos la última cuando usted con las personas que comparte aquí y yo recuerdo en aquellas épocas de usted como técnico pues yo tenía la oportunidad de compartir muchas cosas con usted más allá de los futbolísticos no sé si usted lo recuerda desde el chance que me hacía en el Twink and Rojo que tenía del Parry al Romelio Martínez entre otras cosas y hablamos mucho y siendo infinito usted una vez le pregunté que por qué el Junior no tenía en su en su cuerpo técnico jugadores que habían sido del Junior o sea ex jugadores y usted me dijo que lamentablemente los jugadores nuestros costeños barranquilleros no se preparaban y decía que solo 4 o 5 ex compañeros suyos podían tener esa cabida porque si se habían preparado hoy en día eso sigue igual o eso ha cambiado ya el jugador se preocupa por su preparación ya pueden estar más cerca al tema yo no sé hay algunos jugadores que que aspiran a ser técnicos o por ahora les llama la atención y hay otros que no yo con Viera por ejemplo y Piedraíta sí quería ser estaba estudiando Viera miraba las cosas de otra manera no como técnico sino de pronto como un director deportivo un administrador deportivo en fin pero yo por ejemplo tuve muchos jugadores conmigo muchos tuve es más creo que eres el que más ha tenido el Pato Araújo para adelante el Pato Araújo Mendoza Lucho Grau Julio Miranda pero qué sé yo que den deuda José María que den deuda con uno que que nunca pude no sé pero debí llevarlo porque es un hombre simpático y muy inteligente con William Knight que que ve bien el juego que ya cuando jugaba anotaba lo que hacían los adversarios todos los tirolitos sabía todo eso muy hábil muy rápido muy despierto yo sé que él ha sido ha incidido en muchos jugadores jóvenes que llegaron al fútbol profesional pero no sé nunca nunca pude encontrar un espacio para él pero yo aquí en Junior he tenido un montón de a César Poveda han trabajado conmigo en el estado ahí que más ha tenido este oye Julio bueno yo creo que ya nos veremos para después vamos primero dejarte que compartas con tu familia después del primero ya organizamos por ahí el primer fin de semana en Miami con estos muchachos yo me iré me pegaré la vuelta por allá para también ir donde el músico amigo como que se llama el de los 12 cascabeles con Leo a mí me encanta escuchar la gente que William Knight vive en Costa Hermosa ojalá y le hagan llegar eso que tú acabas de decir sería interesante que él lo sepa que tú quedaste con una materia pendiente con él yo tengo yo tengo el teléfono ahí la diva la diva la diva la diva la diva le dice ah es vecino la diva sí en Costa Hermosa son grandes amigos que bueno que bueno William será ese novio que tiene la diva yo lo tuve yo lo tuve en el Medellín a William jugador inteligente bueno jugaba William Knight Héctor Ramón Sosa y Alfredo Mendoza joda malasco un día tuvo un problema digestivo durante el partido no las contó acá y no como salirse de la cancha aparte en el año en el año 93 que el partido se iba a jugar a las 3 y media y se pasó para las 4 y media y llegó William Knight al camerino era muy temprano y todo el mundo tenso ¿no? el partido con América y llegó William y se pasó una hora y media sin darnos cuenta casi nos vestimos tarde para jugar que espectáculo imitando al pibe imitando a todo realmente William William hablaba muy poquito él habla muy poquito estos jugadores estos jugadores un equipo un grupo son importantes ¿no Julio? no siempre tiene un estado de ánimo siempre está contento nunca se queja de nada es una invitación a la vida así es bueno Julio mi hermano agradecido lindo momento muy agradable todo muchas gracias profe gracias a usted profe ahí estamos siempre dispuestos a contribuir chau adelante Julio adelante tírenle un sirenazo ahí a Julio adelante Julio mira profe se fue tiene que cerrar la diva no dejan que salga la diva gracias gracias profe oye mira ahí está bueno a qué hora se van para la entrevista un abrazo Julio chau chau los muchachos me dijo oye a qué hora se van para la entrevista para la rueda de prensa perdón 20 minutos media hora porque hay que estar temprano además en el hotel donde va a estar el Medellín es donde se va a hacer la conferencia de prensa y va a haber banderazos entonces no mierda mejor dicho bueno estaré pendiente esta noche del ámbito del mordillo el ámbito el mordillo será en directo desde allá de Medellín sí señor después de la rueda de prensa después de la rueda de prensa la lástima que nosotros no sepamos cómo conectarnos con ustedes porque si no lo sacamos también Juan Carlos te tiene el link de enlace y vamos para esa claro si nos permiten porque no vino porque no vino Barreto no joda te voy a decir la verdad porque el Junior se viene esa misma noche no le dieron permiso no no chico lo que cree que yo 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 vamos a dejar el programa ahí hablamos mañana le tocaron el programa con ustedes todo el tiempo de que se pegue después de satélite chao 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 y gracias a la gente que estuvo acá con nosotros un abrazo a todos